Hoy es 25 del 10 del 2015, 10 y 36, Buenos Aires, Argentina. Estamos con Iru Landucci, con Paulo y con Nicolás Abeldaño. Un aplauso para todos ustedes. Bueno, hoy es un hangout organizado por Iru Landucci que tiene que exponer el tema, la hipótesis sobre qué nos quiere ocultar la LIT con la forma del planeta y va a plantear una hipótesis de la Tierra plana. Mirá, esto voy a aprovechar ya para empezar con el tema de la Tierra plana, si les parece. No sé si están de acuerdo porque tiene que ver, justamente. Primero, bueno, yo soy una persona que no arranco, o sea, tengo un programa de radio desde hace más de dos años, tengo más de 62 columnas. Tuve la posibilidad, gracias a un amigo, de estar en televisión en un canal universitario que es de la Universidad de La Plata, el cual sale por DirecTV y por TDA, en donde me permiten la libertad para exponer temas y nombrar toda esta cuestión de elitista, Illuminati y mostrar toda esa clase de simbología. Y hace más de dos, tengo 34 años, yo arranqué con estos temas a los 20 años, o sea, que hace bastante. Y vengo lidiando con un montón de situaciones, de conspiraciones. Hay un montón que las dudo y que después con el tiempo de golpe me doy cuenta que tienen mucha lógica, otras que justamente con el tiempo de escarto y demás. Y el tema este de la tierra plana, que el primer adoctrinamiento que uno tiene es, te dicen tierra plana y justamente, uno qué hace, vuelve atrás en el tiempo, dice, la gente que me dice que la tierra es plana son todos cavernícolas, que eso se pensaba cuando la gente todavía no tenía, y que hay cuatro elefantes sosteniendo los bordes de la tierra, y todo ese tipo de adoctrinamiento que uno tiene, porque lógicamente a mí me ha pasado lo mismo. O sea, como te decía, yo salgo medios de comunicaciones, la plata es muy chica, no voy a salir a tirar una locura si realmente no lo tengo investigado. A ver, primero me basé mucho, puse esta imagen acá, porque después de haber estado tres días batallando en Kill Illuminati, porque hay muchas agresiones, como se dijeron y demás, pero hubo un mensaje en particular que es de este usuario, que la verdad me motivó, se lo agradezco y se lo agradecí sinceramente, porque de alguna manera él entendió que lo que nosotros estábamos tratando de hacer es, desde una ignorancia total, porque creo que estamos hablando de la madre de las conspiraciones, porque acá vamos a ver a lo largo de este Hangout cómo se desprenden un montón de cosas, y no es fácil y la gente está muy programada con el tema de lo que es plano, lo que es esférico, y no se está dando cuenta que en realidad hablan de satanismo, y en realidad vivir en un mundo esférico es satanismo, y vamos a demostrar por qué. Y nada, esto fue como una especie de motor impulsador para hacer este Hangout, y ahora sí, vamos a arrancar con la idea. Una frase muy conocida de Mark Twain, que justamente, no es más fácil engañar a la gente que convencerlos que han sido engañados, y eso creo que a nosotros nos ha pasado a lo largo de toda la vida, desde situaciones familiares hasta situaciones conspiranoicas, o sea, a la gente en el 2002 vos les decías que las Torres Gemelas habían sido derribadas por ellos mismos, y te pildaban de loco. Después te aceptaban eso, pero te negaban de que eran misiles con carcasas de mampostería, cuando se veía que la mitad de un avión penetraba un edificio sin levantar una ventanilla. Y creo que así va pasando con todo, y de a poco la gente se va dando cuenta, y se va dando cuenta, y creo que ahora toca darse cuenta de la verdad absoluta, de alguna manera, como puede ser en el planeta en el que vivimos. Yo lo que quiero tratar de exponer en este Hangout no es tanto, tal vez, todas las fórmulas que están en Internet circulando para demostrar si la Tierra es plana o si la Tierra es redonda, lo cual yo particularmente, desde mi punto de vista de investigación, lo que puedo decir es que hay muchas más pruebas reales a nivel inclusive cálculo científico para demostrar que la Tierra es plana a que la Tierra es redonda. Y cuando digo plana, no entremos en una planitud de una mesa, estamos hablando de un plano dimensional, no de un plano como forma geométrica, como a nosotros, porque cuál es una de las herramientas que usan, la geometría. Entonces ellos te dicen esférico, y a vos te dicen plano, y vos querés relacionar en cuestiones geométricas. Y en realidad estamos hablando de un plano que se puede denominar infinito, y que para poder salir de este plano dimensional, o no se puede hacer de forma física, como vamos a ver ahora, cuando todos los misiles de la NASA o revientan o caen al mar, o no tenemos la tecnología como para poder salir de este plano. Entonces, primero lo que quiero dejar en claro es eso, que cuando hablamos de plano no es un plano de forma geométrica, sino que es un plano a nivel dimensional. Yo voy a empezar a exponer, como te decía, las cosas que a mí me hacen ruido en temas de la teoría oficial de la Tierra redonda. Porque nosotros, si hay algo que sabemos, es que estas elites nos han mentido en todo. O sea, en todo, en todo, en todo, en todo, en todo. Pero les aceptamos cosas como que estamos solos en el universo, como que estamos en una Tierra redonda, como que somos un granito de arena orbitando alrededor de una estrella, y que hay millones de galaxias, pero nadie se comunica con nosotros, y que todavía estamos tratando de buscar... Y pertenece a la misma gente que nos dijo todas las otras cosas que son mentiras. Inclusive estamos hablando de que la NASA, su logo, es este. O sea, ¿por qué le tengo que creer a una entidad que gobierna en ello, que fueron fundadas por nazis en la Segunda Guerra Mundial, cuando en plena guerra de la Segunda Guerra Mundial había una cacería de nazis, este tipo va, von Braun, funda la NASA con honore, termina viviendo como un duque, y el logo de la NASA tiene una serpiente y se forma la palabra Satán con esta serpiente invertida y cambiándole las letras. Entonces, ¿por qué le tengo que creer a ellos? Pero bueno, más allá de eso, comienzo a unir cosas. La gente que postuló que la Tierra es redonda son jesuitas, ¿bien? Son todos jesuitas y mazones, todos conocemos los símbolos, lo que significa la mano metida en el pecho, son jesuitas, son mazones, son católicos, son de la elite, ¿bien? Entonces ya de movida ahí hay algo sospechoso, porque es la misma clase de gente que viene y te dice que a las Torres Gemelas en realidad son los mismos que te dicen que existe Dios, pero también son los mismos que financian todos los telescopios, porque hoy por hoy, si hay algo que sabemos, que el Vaticano dentro de sus sutilezas tiene su telescopio llamado Lucifer, ¿no? O sea, Lucifer y Lucifer 2, o sea, el portador de la luz, ¿bien? Entonces cuando vos empezás a unir todo este tipo de cosas, la teoría del Big Bang, este muchacho, este muchacho, George LeMaitre, o sea, un cura, o sea, planifica la teoría del Big Bang. Después a este mismo cura jesuita lo vemos con Einstein. En la comunidad científica, no es que es un mito que Einstein era una persona que tuvo problemas toda su vida para ingresar a las facultades, de que le roba patentes, trabajaba en un instituto de patentes, o sea, tiene un montón de controversias alrededor, Einstein nunca daba reportajes, era accionista, judío, se encontraba con jesuita, o sea, todo muy sospechoso, todo muy sospechoso, y de golpe empezamos a ver que toda la élite de astronautas pertenece también a la masonería, con prueba, tras prueba, tras prueba, hacen ellos mismos las monedas, esto, aquello, lo otro, entonces como que empieza a haber un montón de cosas que a mí me llevan a lo mismo. Ahora, ¿cuál es el objetivo de que si la Tierra es redonda, o si la Tierra es plana, o si es cuadrada, o sea, ¿en qué nos afecta a nosotros en la vida diariamente? Yo lo primero que quiero tocar es, yo acá tengo como una especie de apuntes, en el cual primero voy a intentar relacionar, vos, Lucas, conoces mucho, hemos tenido un hangout con Sergio Manuel Pop, a mí me ayudó muchísimo a rever y a replantearme un montón de cosas en la que diariamente practico, desde el habla, digamos, hemos pasado a decir oro, con brazo, esto, aquello, lo otro, o sea, sabemos que eso tiene una incidencia real en el subconsciente del ser humano, ¿verdad? Estamos todos de acuerdo en eso. Sí, además que por más que no cambies tu palabra, pero ya hayas tenido la información, lo dices con otra intención, y ahí también se rompe la magia. Así que bueno, irse y no me interrumpo más. No, no, maestro, no, no, quiero que me interrumpan, por favor. Entonces, digo, a nivel justamente de biocodificación, por ejemplo, a nosotros nos dicen que, y son instrumentos que nos vigilan y todo ese tipo de cosas, el tema, por ejemplo, de los satélites, ¿bien? O sea, vos decís, bueno, ¿qué es un satélite? Porque ¿a quién se le atribuye el satélite? El satélite se le atribuye a Arthur Sir Clark en la década del 70. Diez años después ya estaban en órbita, una cosa fantástica, y es un mazón, ¿sí? Ahora, cuando vos hablas de satélite, si vos separás sat-elite, y vos sabés que la pronunciación es lo que lleva al subconsciente, no la gramática, no importa si es sat-set, porque tiene que ver justamente la parte de la vibración, cuando nosotros buscamos a Set, dios egipcio, es el dios del inframundo, ¿me entendés? Set. Ahora, ¿qué quiere decir satélite? Set-elite, o sea, ¿quién te vigila? La elite de Set. ¿Se entiende a lo que voy? Más que claro, compañero, más que claro que se entiende. Bien, entonces... Bueno, déjame saludar a los nuevos que ingresaron, si querés, disculpá que te interrumpa. No, por favor, quiero que una la conozco, Blue Moon. Sí, Andrea y Gonza, que es otro de los ideólogos de los panfletos, que estuvo en la redicción, 12 años, es el integrante más joven del movimiento, a veces aparece Luciano, y todos los que quieran sumarse, en la descripción del video está el link para sumarse a este Hangout, y poder hacerle preguntas a Iru, tanto en cualquier red social, que yo las voy leyendo, como acá en vivo, queda en espacio para, somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 más, y están 18 viendo en línea, y hay una gente más en línea, que si quiere se puede sumar, están aquí adentro del Hangout, que es capacidad hasta 10 por el momento, y bueno, gracias por estar acá, y después seguimos, le hacemos preguntas a Iru, y uno que siga su exposición, muchas gracias. Te decía, bueno, ya de movida a nivel biocodificación, ya me empezó a hacer ruido, al igual que me hizo ruido saber que eran todos jesuitas, mazones, los que postularon que la tierra era redonda, y demás, si seguimos con la biocodificación, ellos lo que nos hicieron fue, porque también hay mucha confusión cuando se habla de universo, cuando se dice universo es un verso, pero verso no de diálogo, sino de lo que es la parte de un solo lado, o sea, de una sola dimensión, es como decir unidimensional, ¿por qué? Porque el plano, o sea, el planeta, por algo se llama planeta, porque es un plano, si no se llamaría, yo lo dije en la radio, es una muy cómica, cada vez que lo repito, me hace acordar, si no se llamaría redondeta, me explico tierra, no se llamaría plano, no se llamaría planeta, entonces ya el sentido común te está diciendo que hay algo que está mal, entre el nombre y el objeto, o sea, yo le estoy diciendo plano, otra vez, ¿cómo era? ¿redondeta? Claro, ¿me entendés? o sea, o sea, ya, porque mucha gente te dice, pero no, vos tenés que basarte en el sentido común, ¿cómo va a ser plano? Y el sentido común te está diciendo planeta, o sea, plano, eta, ¿sí? entonces, ya desmovía el sentido común a nivel, plano ya no sacaron de eso, después nos dijeron que te confunden, porque te dicen, no, vos te crees el centro del universo, pero ser el centro del universo, no significa ser el centro de todo lo conocido, o sea, cuando hablamos de planos dimensionales, vos podés tener, si es un plano, vos podés tener una cuestión, este, digamos, central, o sea, podés basarte en un punto, porque para ser el centro de algo, este, si estás en una esfera, no podés ser centro, porque tendrías que ir al núcleo, básicamente, lo cual nadie llegó nunca, entonces, para decirte que no sos más el centro del universo, o sea, de tu mundo, de tu dimensión, de alguna manera, ellos nos llevan a orbitar alrededor del sol, ahora, nosotros sabemos que toda esta gente es luciferina, ¿verdad? son toda gente que adoran al portador de la luz, que adoran a Lucifer, que adoran a Satán, que ponen al, este, adoran al Apolo, o sea, adoran a, tienen la estatua de la libertad, esto, aquello, lo otro, y nos hacen creer que nosotros orbitamos alrededor de la fuente de luz, que ellos consideran más importante de todo, que es el sol, o sea, lo que te están diciendo es, ahora ya no sos más vos el centro, y ahora vas a pasar a adorar a Lucifer, literalmente, literalmente, porque, o sea, es eso, te sacan de tu centro, y te mandan a adorar, y vos das vueltita alrededor del sol, de Lucifer, pero también, te dicen que sos una bola, y si nosotros hay algo que sabemos es, ¿quién es Baal? ¿Quién es Baal? ¿Me entendés? Nosotros sabemos quién es Baal, entonces, la palabra Baal, la palabra bola, se utiliza en muchas cosas cotidianas, porque se juega al fútbol con una bola, es food Baal, que significa pie bola, pero también significa food de comida, y Baal, o sea, comida para Baal, toda esa gente que está en los estadios de fútbol, alentando lo que está es liberando energía, y Baal. y Baal, y usamos todos los lenguajes a la vez, o sea, mezclando todo, para allá, sería algo muy a todo nivel, porque estás mezclando el anglosajón con... con todo, con todo, o sea, en todas las codificaciones posibles, por ahí es, o sea, yo lo entiendo, porque la experiencia me llevó a hablar un par de idiomas, y lo puedo entender que haya esa programación, por ahí muchas personas les resulta un poco duro, como el otro día estaba Gonzalo hablando de bienestar emocional, y cuando empiezo a hablar de que no hay que hacerse víctima, y que son cosas muy duras de decir, y estas cosas son igual de duras a otro nivel, porque además, dale boludo, dale, ¿viste? es como el que te salen a decir. Sí, 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 obviamente, pero es así, ¿por qué nos hacen adorar al sol? ¿Nos hacen dar vueltitas, dar vueltas alrededor del sol? ¿Nos dicen que estamos...? Y el obelisco, el obelisco, el obelisco todos los días, yo siempre digo que es el ritual más grande que tenemos. Sí, cuando los incursidaron, digamos que fue el ritual para decirte acá en Argentina, no importa... Mando yo. Mando yo, ¿no? Pero bueno, lo que voy es, nos dicen que estamos en una bola, entonces, de alguna manera, te dicen que estás adentro de Baal, ¿me entiendes? Dándole vueltas a él, lo cual ya a nivel biocodificación, también me empezó a hacer ruido, lo que la NASA, repito, para los que tal vez no vinieron nunca, perdón, llegaron tarde, la NASA tiene la lengua de una serpiente en su lobo, entonces, ¿por qué tengo que creerle que la Tierra es redonda? Y que... Vamos a tratar de ir de a poco para explicar, porque ya te digo, mucha gente te dice, ¿y qué me cambia a mí si es redonda o si es plana? Cambia muchísimo, o sea, básicamente cambia muchísimo, entonces, a nivel biocodificación, me empezó a hacer ruido, a nivel postulantes de las teorías de que la Tierra era redonda, o una bola, también me hizo ruido, porque eran todos jesuitas, que estaban totalmente entongados uno con otro, los astronautas, están todos entongados uno con otro, la NASA misma, oficialmente, o sea, porque acá, ¿cuál es el punto? Acá el punto es que, una de las cosas que se plantea, es que Copérnico, allá en el 1500, imaginate vos, en el 1500, dice que, hace todos los cálculos, ya venía también, después pasó Galileo, Galilei, Newton, todos, estaban totalmente todos entongados, él dice que la Tierra era redonda, porque uno de los experimentos que hacen, es, este, y quiero corregirme en algo, en realidad, lo arranca, creo que llamaba Erastóteles, en el año 300 antes de Cristo, o sea, creo que lo que más alto volaba, era una piedra tirada por un hombre con el brazo, a nivel tecnológico, él ya plantea, por un cálculo que hace con las sombras, basándose en una distancia, que había de una ciudad a otra, entonces, todo un verso que era, esta es la fecha, y este es el autor, una cosa que, una ridiculez, pero total, ahí comienza el tema, y estamos hablando de todos griegos, que eran todos también masones, Pitágoras, Triángulos, etc., lo plantea, después lo retoma Copérnico, dice, bueno, si la Tierra es esférica, entonces nosotros en la distancia, si mandamos un barco, deberíamos ver, ¿no?, como el barco, en una determinada cantidad de metros, se va para atrás, ¿sí? entonces, agarran este canal, en Cambridge, que mide 6 millas, totalmente recto, porque es un canal artificial, y mandan el barco, y el barco comienza a alejarse, y ellos notan que primero se hunde el casco, y después quedan las velas a lo último, entonces ellos dijeron, claro, el barco se está metiendo para atrás, y está quedando la vela visible, y luego la vela desaparecía, lo que la gente no tenía en cuenta, que es otra de las mentiras de Einstein, que la luz se curva, la luz no se curva solamente, como dice Einstein, en espacios, como por ejemplo, en un agujero negro, eso es una falacia total, y mucha gente, actual, científica, comienza a demostrar toda esa mentira, por ejemplo, desde este, yo acá tengo la parte de experimentos, déjenme, un segundito muchachos, acá, la luz es tan fácil de comprobar, que se curva como esto, o sea, esto que es, haces un agujero, pones agua, agarras un láser, agarras un láser, lo pones atrás de la botella, y se curvó la luz, ¿por qué se curva la luz? porque está iluminando, la luz está viajando, está iluminando, el agua ahí abajo, entonces, ¿qué es lo que pasaba? ¿cuál es el fenómeno óptico? y esto lo estoy diciendo en serio, ¿sí? no es que estamos suponiendo, que eso quedó descartado, y la ciencia oficial actual, no lo tiene en cuenta, de hecho, en muchas páginas, yo me encuentro, que los que quieren, de alguna manera, desbancar toda la parte, de la teoría, de la tierra plana, hacen, este cuestionamiento, justamente, lo voy a poner acá, para que vean, lo que ellos afirman, voy a poner este video, porque, esto es una de las típicas cosas, por lo que la gente, este, alega, de que la tierra es curva, un plano total de los objetos, desde la distancia, pero mientras más lejos, estás del lugar, pierdes su vista, notándose así, la curvatura de la tierra, justamente eso, que el objeto se aleja, y se va, y se va metiendo para atrás, obviamente, todas las imágenes, que a nosotros nos llegan, son o filmadas, o a través de un prisma, en el prisma, la luz, también se curva, entonces, mucha gente comenzó a hacer este experimento, y acá ya comienzo yo a, de alguna manera, de lo que yo me podía agarrar, de la ciencia oficial, para decir que hay una curvatura, como se desmiente, en este caso, mucha gente hizo esta experimentación, en el cual, ¿quién no ha ido por la carretera, y ha visto el efecto de agua? ¿Sí? Eso no significa, de que la carretera se está curvando, ¿sí? Entonces, acá, podemos ver, en total experimentación real, cómo a lo lejos, pareciera que el fondo, de alguna manera, desaparece, ¿sí? Vamos a ver en caso de los barcos, tenemos un barco cerca, ¿qué pasa cuando el barco está lejos? ¿Por qué me vas a decir, que es una nave, que viene flotando en el agua? Porque el horizonte está acá, ahí está el horizonte, ¿eh? No está ahí. ¿Esto por qué se produce? Esto se produce porque la luz se curva, adentro del prisma, del periscopio, de la cámara, de lo que fuese. Eso que es una nave, entonces. ¿Me seguís lo que te digo? Sí, claro, te entiendo, y está bueno lo que aclaraste, de que el agua, no es el horizonte, el que está más arriba, porque muchos de los distractores de esa teoría, marcan el agua como el horizonte, estaría bueno que le acerquen, esa respuesta, a los que piensan diferente, a lo que acabas de exponer. mirá lo que es esto, o sea, inicialmente tenés que pensar que es una nave de Star Wars, y sin embargo son esos autos de carrera, que van al desierto, porque es una de las superficies más planas que tenemos nosotros, a nivel suelo, y es simplemente un efecto de la luz, con la óptica, ¿me explico? O sea, mirá lo que es eso, vos decís, ahí está dado vuelta la imagen, y no, ahí tenés que decir que la imagen está dada vuelta, y sin embargo no, es el efecto óptico, por lo tanto ya, una de las principales cosas, en la que la ciencia oficial se basó, para decir de que hay una curvatura de la Tierra, y que mucha gente desmiente que la Tierra es curva, porque, y cuando el barco se va atrás del agua, ¿qué me vas a decir que a dónde se va? está totalmente ya desmentida, creo que con este video queda totalmente aclarado, de que ese efecto es un efecto óptico, combinado con la luz láser, que demuestra que en un medio líquido, la luz se curva, y después de todo un lente, cualquiera que sabe de óptica, sabe que el lente es arena totalmente derretida, etcétera, 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 la luz ahí también actúa totalmente distinta. Entonces ya desde esa parte, digamos que eso, que es una de las típicas cuestiones por las que mienten la Tierra plana, para mí ya quedó totalmente obsoleta. Después, obviamente, adoctrinamiento, la Tierra es plana, que llegás al fin del mundo y te caes, otra boludez total, ¿pero por qué? Porque al ser humano desde que nace, le meten límites. Entonces el ser humano se siente bien estando como atrapado, ¿entendés? Es como decir, si no hay un límite me caigo, necesito la propiedad privada, necesito alambrar mi casa, necesito tener mi nación, y no estoy hablando de unir un mundo en un nuevo orden mundial donde se pierdan las naciones, no nos malinterpretemos. El ser humano busca el límite porque se lo pusieron, entonces cuando le dice, y la Tierra es plana, automáticamente la manera más boluda y estúpida que existe, el ser humano agarra y dice, llegás al borde y te caes. ¿Por qué tiene que haber un borde? Si estamos hablando de un plano, planeta, plano, plano dimensional. Ahora, ¿por qué decimos que es un plano dimensional y que no tiene borde? Porque hay una cuestión muy lógica, que es el horizonte. ¿Bien? Lo que nosotros hoy acabamos de ver recién en este momento en los videos. El tema del horizonte es un punto muy importante, muy importante el tema del horizonte. Primero, esto ya sé que está en inglés, lo voy a comentar. Grandes empresas como Microsoft, en su software de vuelo, del Flight Simulator, avisan que el algoritmo que tiene que utilizarse para realizar la simulación de un mundo virtual no puede tener curvatura, tiene que basarse en un plano infinito, porque si no, no dan las cuentas matemáticas. Por eso la gravedad no funciona, por eso la gravedad se sigue llamando teoría de la gravedad, por eso Einstein la plagió en el 1905, pero después la tuvieron que modificar en el 1915, y a la fecha de hoy la gravedad, cuando vas a un mundo microscópico, ni siquiera un mundo cuántico, porque la gravedad... Y que fea palabra gravedad, ¿no? Para que pongan en castellano justo gravedad, algo que supuestamente mantiene la vida en equilibrio. Exacto, totalmente. Totalmente. Digamos que Einstein corrigió su propia fórmula porque ellos dicen, los científicos oficialistas dicen, la hizo más estética, la fórmula más estética. Bueno, está bien, la matemática tiene su arte, pero digamos que así todo, la gravedad, si querés irte al mundo de las partículas, de las ondas, no funciona, y si te querés ir a pequeñas partículas, como pueden ser inclusive nuestras células, tampoco funciona. Solamente funciona en situaciones de planetas, de cuerpos muy grandes, y tampoco funciona en realidad. O sea, entonces no funciona en ningún aspecto la gravedad. Lo que nosotros conocemos como gravedad, y ahora más adelante lo vamos a ver, se llama densidad. Es la densidad que tiene los fluidos. El aire es un fluido, el agua es un fluido, el gas es un fluido, y tiene densidad, y eso hace que baje o que suba. Después interactúa en la temperatura, la fricción, el magnetismo, sentido común. ¿Por qué la brújula nada más apunta al norte a pesar de que yo me venga al sur? Es una estupidez lo que nos dicen. Porque no hay polo sur. Ni siquiera hay polo norte. Lo que hay es centro magnético. O sea, ¿qué es lo que hay? Esto hay. Hay un centro magnético. No hay un polo sur. ¿Por qué la ONU? No la ONU. A ver, porque mucha gente dice, pero vos no podés tener agarrados a todos los marineros del mundo, o a todos los pilotos aéticos. No, no hay que tener a todos ni nada por el estilo. O sea, los logos oficiales es el mapa de la Tierra Plana. Tanto el de la ONU como la Organización Internacional Marítima, tanto la oriental como la occidental y hasta la meteorología del mundo. Entonces, ¿cuántos tenés que tener arreglado? Vamos a suponer, o sea, todo el mundo sabe que la NASA es una mentira. ¿Cuánta gente trabaja en la NASA, en la ESA, en la estación espacial, no, en la estación, o sea, en la agencia espacial Rusia y China? Un millón y medio de personas, vamos a suponer. Tenés a todos los gobernantes del mundo bajo tu control. ¿A cuántos pilotos tenés que sobornar? Si es que los tenés que sobornar, porque si pertenecen a vos, ya está. ¿Cuántos vuelos hay directos de Chile a Sydney? ¿En la semana por cuántas o por LAN Chile? Tres vuelos nada más. ¿Cuántos pilotos tenés que tener de los tuyos? No es tan difícil. Controlan el mundo estas personas, ¿eh? O sea, este... El único, el único, o sea, lo único que me da misterio es cómo ese conocido veloz que te nombré te proclama haber dado la vuelta al mundo en marco. Me gustaría que hablemos con él a ver qué opina de todo esto. Sí, obviamente. Yo te voy a decir una cosa. Digamos que si vos querés dar la vuelta al mundo, bueno, el escudito de la ONU, tiene un lema muy llamativo que dice UN WE BELIEVE. Ese UN es por la United Nations y acá dice nosotros creemos. ¿En qué crees? ¿En este logo crees? ¿A dónde acá está Australia? ¿Y acá está Sudamérica? ¿Y acá está Asia? ¿Y acá está África? ¿Y acá está Norteamérica? ¿Y ahí está el polo magnético? ¿El centro magnético? Pero mirá qué fácil que es esto. Yo, por ejemplo, salgo de Argentina y quiero... de Chile y quiero dar la vuelta al mundo. ¿Qué hago? Hago así y llego. O sea, no es que no podés dar la vuelta al mundo. Lo que pasa que no la podés dar de la vuelta del planiferio convencional. Ahora vamos a entrar en eso porque justamente vamos... Yo acá estoy presentando de alguna manera todas las cosas que a mí me parecieron raras de la situación oficial. Yo no puedo afirmar la Tierra es plana. Y te repito, es un plano dimensional. O sea, no voy a utilizar más la palabra plana porque la Tierra plana la gente se piensa en esto. Y no estamos hablando de esto. Lo que estamos hablando es de un plano dimensional. Veníamos comentando yo capaz que me desvío o amplifico mucho el abanico. Voy a ir cerrándolo. Hablábamos del punto del horizonte. ¿Bien? ¿Por qué el punto del horizonte es importante en todo esto para determinar de que nosotros vivimos en un plano infinito? Cuando nosotros vemos en algún programa tridimensional, cualquiera sea, este sería el equivalente al horizonte. No importa si vos te posás en una esfera o no. Acá esta persona hace una simulación de lo que es el avión. Fíjense esto. Cuando la persona sube hacia arriba o hacia abajo, el horizonte queda totalmente recto. ¿Sí? Fíjense, ahora lo va a hacer, ¿ves? Baja, sube, el horizonte no cambia, ¿ves? Queda totalmente alineado. ¿Por qué? Porque esto está programado matemáticamente, como está el universo nuestro programado, que está basado justamente en un algoritmo, ¿sí? En donde no hay curvatura de la tierra y se basa en un plano infinito. Ahora, vos decís, bueno, está bien, pero esto es un texto de el Fly Simulator de Microsoft, ¿qué tiene que ver esto con la realidad? Etcétera, etcétera. Yo te voy a mostrar lo que tiene que ver con la realidad de esta manera, en donde se puede ver, déjame ver un cachito. Acá yo voy a ir adelantando, porque, o sea, tengo que buscar. Acá, en este momento, en este avión que está a más de 32.000 metros de altura, el horizonte sigue estando al mismo nivel. O sea, acá lo vas a ver. El horizonte está acá y el horizonte está ahí. Ese es el horizonte en el cielo y este es el horizonte en la tierra. ¿De qué me están hablando? No hay curvatura, pero tampoco hay fin. Por lo menos de lo que nosotros podemos ver en nuestro plano. Porque el horizonte sigue estando a la misma altura, independientemente de a donde vos vayas. Sigue estando al mismo nivel porque este mundo también está programado, vamos a llamarlo así, con leyes fractales en donde es un plano infinito. Por eso se llama planeta y no se llama redondeta. Me vienen siguiendo. Cuando decís redondeta me mata. Disculpa, pero... No, yo también porque me siento un boludo, ¿me entendés? Porque, o sea, vos vas a la escuela, uno más uno es dos, lo cual lo podemos poner en duda según la matemática que use, pero el mundo es redondo, el planeta es redondo, ¿me entendés? O sea, vos te criás así. Queremos jugar el fútbol con el planeta. Tranquilamente, siempre la bola. Estas son las cosas que me empiezan a hacer ruido a mí de la teoría oficial. te repito, yo creo que no sé si puede haber algún humano como los que nosotros conocemos que pueda decir qué forma tiene este plano. Lo que sí podemos ver es que hay mucho más indicio de que esto es un plano dimensional, sobre todo por el nombre, sobre todo por cuestiones como la que te estoy mostrando, a que es realmente redondo. Voy a continuar. ¿Querés saber si alguien te quiere hacer preguntas? Sí, maestro, sí, por favor. Yo en realidad quiero comentar a la gente una cosa, o sea, yo a vos te pedí esta cuestión de hacer este hangout en realidad porque quería de alguna manera que tengamos un video en donde surgen todas estas dudas. Esto no está totalmente organizado de la mejor manera porque yo de esto me enteré hace dos meses y lo investigué en estos dos meses y me empezó a hacer ruido todo. Así que nada, eso quería dejar en claro que esto no es una charla científica. Acá mi idea es que a la gente lo que le quede es el concepto que yo aprendí y los links que yo visité como para que cada uno después haga su propia investigación si quiere. Exacto, yo me siento muy contento que hayas elegido expresar esto por este medio porque eres una persona que tiene ya muchos medios de difusión y que estés aquí me pone contento porque este es el objetivo y uno de los servicios es que me gusta brindar con este canal que todo aquel hermano que quiere exponerle algo al resto lo pueda hacer libremente y se arman estos diálogos. Entonces, Andrea, vos querés comentar algo si es que en el chat ya comentaste sobre un tema que estuvimos hablando antes. gracias por estar acá. Hola. Sí, no, más que nada quería comentar la experiencia que uno tiene como decía Irwin al principio de esto de que te sentís realmente agredida porque la gente está tan programada para creer, para seguir creyendo, para no poder, no pueden salir de esa zona de confort, digamos. Ellos están aferrados a esa creencia y entonces no me saques de acá porque me moves y esto me hace mierda. Entonces, atacan. Entonces, es un poco duro que a uno no lo acepten ni siquiera como cuerdo porque te sientes loco digamos que eso es lo más lo menos problemático. Realmente es una agresión y una intolerancia que es digno justamente de lo que la mayoría de la gente ataca. Es decir, están pensando en Illuminatis, en esto, en aquello, en los reptilianos y resulta que después cuando tenés al lado de un ser humano que te quiere transmitir parte de su conocimiento o de sus pensamientos los atacan. Entonces, cuando te dicen qué importancia tiene si esto es redondo o plano justamente hice todo este preludio digamos para llegar a eso. ¿Qué es la importancia? Porque todo esto es para negar o para no para negar para afirmar la inexistencia de Dios. Yo no soy religiosa para lo aclaro. No tengo relación. Pero considero que hay una causa primera que no tuvo digamos efecto ni causa anterior. O sea, que eso es lo que podemos llamar esta inteligencia Dios que esta gente carga de negar este orden digamos o esta inteligencia superior haciéndonos creer que somos insignificantes que no somos el centro que somos un puntito en el medio de la nada y que hay 800.000 razas de alienígenas de todos los colores y tamaños entonces vos sos nada no valés y así y así nos pueden manejar mejor obviamente porque te están diciendo que vos no valés que sos una porquería que sos una hormiga que te pongo el pie y te hago mierda entonces claro ese pensamiento esa programación hace que digamos la gente después reaccione violentamente para seguir manteniendo esto cuando en realidad no se dan cuenta que lo que no se están valorizando ellos porque están dándoles de comer a la fiera es decir y yo cambio este modelo y digo no, no yo soy importante vos sos importante todos somos importantes y empezamos a dar por tierra el modelo también evolucionista de que venimos del mono y toda esa historia yo no sé realmente cuál es la verdad porque la verdad no la tengo y vuelvo a repetir considero que la Biblia no es la palabra de Dios perdón si ofendo a alguien pero sí la utilizo como un elemento de algo histórico donde yo recurro para leer lo que escribió alguien hace 1500 años atrás y cómo pensaban y lo analizo desde ese punto de vista pero me fui un poco por las ramas pero lo que quiero llegar es digamos cerrando esto de que tiene importancia saber dónde estoy parada y tiene importancia saber quiénes me están engañando y por qué me están engañando me están engañando para engañarme para decirme vos no valés yo te voy a manejar entonces yo no quiero que me manejen y para que no me manejen la mejor forma es tratar de descubrir y siempre digo por uno mismo porque está visto que todo lo que los demás uno quiere decirle algo a otro y se enoja no te entiendes yo creo que lo que uno trata lo que estamos haciendo por ahí con Iru y otra gente de tratar de divulgar esto para que a una persona le entre curiosidad y vaya y busque y haga sus propias experiencias uno no quiere lavarle el cerebro no quiere decirle no mira esto es así porque yo te lo digo y punto no al contrario creo que uno se siente libre pensador y pretende que el otro también sea libre que se saque las cadenas que los tienen los tienen oprimidos con todas estas mentiras y engaños bueno creo que me expandí un poco de me extendí en el comentario y le dejo lugar ahora se entiende Andrea y para eso está Iru y ya estoy poniendo esto bueno Iru no sé si le querés decir algo a Andrea sobre la tolerancia yo creo que hay que tenerla y tiene la razón en que ellos no pueden ser tan intempestivos y tan defensiva y bueno Iru si maestro no no coincido totalmente con lo que dice yo todavía el tema o sea obviamente coincido en todo porque lo dijimos al principio o sea la tierra es redonda es una bola en realidad o sea Baal nuevamente no repito tal vez para Claudia recién se mete damos vuelta alrededor del sol o sea una fuente de luz de Lucifer Apolo etcétera 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 este lógicamente te pueden manipular muchísimo más uno mismo porque acá el punto cuál es es cuando vos estás solo con vos me entendí entonces vos te sentís mirás el cielo y no te sentís parte lo ves tan lejano todo nadie viene nadie se comunica qué estamos haciendo acá para qué si total después hay millones de galaxias entonces bueno coincido mucho en lo que ella dice con respecto a la Biblia también se sabe que la Biblia al igual que el Corán y que un montón de religiones hablan de la tierra plana al principio lo tengo como un punto a hablar si bien se sabe que hoy la Biblia está totalmente manipulada y demás en otro Hangout podemos hablar de cosas que son muy positivas de la Biblia pero por ejemplo siguiendo el tema de que todo esto de que el planeta es redondo una bola tiene que ver con todo el tema satánico por ejemplo cualquiera sabe en la escuela que la Tierra además de ser una bola y orbitar estos giran su propio eje y ese eje tiene una inclinación de 23,4 grados sobre su propio eje ¿no? un número fantástico que nadie sabe ni cómo mierda lo calcularon porque prácticamente es imposible nuevamente entra todo un cálculo mentiroso en donde la sombra de un lado al otro bueno pero ¿por qué ese número? ¿por qué ese número? hay un documental muy bueno muy bueno que se llama se los recomiendo a todos los que les interesa está en inglés este yo el inglés lo entiendo bastante por eso lo rescaté que se llama justamente la gran mentira de la NASA y la Tierra Plana con este mismo título que ustedes ven acá arriba este lo pueden visualizar y este documental me aportó un dato muy interesante que es ¿por qué el ángulo de la Tierra es de esa de lo que pasa? no le voy a poner el audio porque está en inglés el ángulo es de 23,4 ¿qué pasa? cuando vos le restás a un ángulo de 90 grados porque la esfera en realidad tiene 90 grados creo que se puede apreciar bien con la línea del mouse cuando vos le restás a ese ángulo de 90 grados le restás 23,4 te da 666 lo que queda es coincidencia esto yo tengo que pensar de que justamente una institución como son los jesuitas como son los illuminati como es la NASA que nuevamente muestro su logo el logo de la NASA con la lengua satánica determina que el ángulo de la Tierra que está inclinado sobre su propio eje de 23,4 dejando entonces el número 666 como ángulo restante es coincidencia acá hay un plan y esto te está diciendo quien maneja el plan entonces no estas son te repito son todas las cosas que a mi me empiezan a hacer ruido de por qué nosotros vivimos en un plano dimensional tal vez voy a meter una cuotita rápida la gente dice bueno pero que o sea tiene fin esto no tiene fin no tiene borde como es el tema primero mucha gente investiga todo lo que es los vuelos migratorios de las aves de los peces de las ballenas y estos son los recorridos no hay ninguna ballena ni ningún pájaro que para irse justamente de acá a acá de la vueltita como nos quieren hacer creer que ahora dentro de poco lo vamos a ver bien en detalle y después lo que nos circunda es un bloque de hielo que sin ir más lejos o sea cualquiera la inmensidad de esto que es la inmensidad de estas paredes a ver sabemos que Hollywood es el bosque sagrado no te mete un montón siempre de guiños en un montón de películas y de series desde Game of Thrones en el que justamente hay una pared de hielo que nadie puede pasar y nadie sabe quién está del otro lado Truman Show hay un montón de cosas que coinciden para pensar de que por lo menos hay algo raro en la teoría oficial de lo que es nosotros interactuando con el universo ahí hay muchas cosas raras después voy a continuo no sé si alguno quiere continuo por ejemplo cuando se comprueba que la tierra es redonda porque Copérnico hizo todos estos cálculos se basó como vimos en el experimento del barco que comprobamos que la luz se curva y que por eso es ese efecto óptico y que hoy en día hemos descubierto que es toda una falacia esta es la foto oficial de la NASA del Apolo 17 ni siquiera el Apolo 11 sacado como para decir esta es la foto oficial muchachos quédense tranquilos la tierra es redonda para haber sacado esta foto tendrían que haberse alejado como 6 veces la distancia de la Luna lo cual ya es una estupidez y esto fue sacado en el año 1978 y hasta la fecha no hay ninguna otra foto oficial de la NASA la NASA Irú hablando de la Luna Oscar Gonte quiere hacer una pregunta que hoy me olvidé de preguntarle que fue uno de los participantes me olvidé de darle la palabra para que te pregunte si maestro no 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 dale dale hola buenas noches te quería preguntar cómo es el tema de la Luna es algo así como un voy a ponerte un ejemplo no sé qué me podés contar de la Luna si también es plana como la Tierra qué tal maestro cómo va buenas noches y gracias por participar mirá el tema de la Luna esto es así me diste pie para meter para la gente que le interesa quiero mostrarles acá hay un link acá hay una serie de links en el cual yo estuve investigando desde cuándo se funda la sociedad de la Tierra Plana ¿por qué? porque acá estamos hablando de un secretismo tan grande tan grande que lógicamente hay un 95% resuelto de todo lo que nosotros podemos ver porque a ver nadie siente que la Tierra sea esférica nadie siente que la Tierra se esté moviendo a más de mil kilómetros por hora para el lado del este como la ciencia oficial avala o sea a cuestiones sentimentales nadie siente nada la Luna uno la ve desde acá es sospechoso porque la Luna lo único que hace y te lo voy a mostrar en fotos rota pero rota de una manera tipo de disco porque vos podés ver la misma imagen estando supuestamente en Estados Unidos la ves a la Luna de una manera y cuando estás en Argentina ves la misma Luna pero invertida no le ves el otro lado mucha gente habla de imágenes hologramas de hologramas en la propia Sociedad de la Tierra Plana al cual aconsejo este link que es muy bueno y que está todo muy bien explicado un montón de fórmulas porque como dije al principio este video no se va a tratar tanto de dar fórmulas científicas que desmienten totalmente la Tierra esférica porque ni siquiera en eso lo pueden sostener porque es ridículo ahora voy a decir por qué también hay una serie de links que las estoy abriendo ahora para que la gente después pueda poner pausa y copiarlos en donde en la propia Sociedad de la Tierra Plana que esto surge por el 1800 esto no es algo de ahora ojo ya se comentaba que en esa época hasta el año 70 y pico había dudas realmente de si la Luna podía llegar a ser porque no se conocía la tecnología del HAARP ni nada por el estilo este no sé usted sabe bien si es un holograma si realmente la Luna es esférica igual que el Sol esos dos objetos si son esféricos y nosotros somos un plano dimensional no sé si vos llegaste a saber la explicación del horizonte infinito pero no comparemos no es para decir ah claro el Sol y la Luna son esféricos y nosotros no no porque acá no se trata de que esto es plano esto es un plano infinito o sea que las esferas existen porque vos podés ver esferas en el plano físico o sea si vos agarrás un globo terráqueo en el colegio es esférico o sea no es que la forma esférica no existe en el plano físico bien entonces eso simplemente nada te hago la acotación ahora a medida que vayamos viendo videos vas a poder ir deduciendo también porque no tengo la respuesta final de lo que es la Luna ni nadie porque nadie volvió o sea fuimos en el año 69 acá vamos con vamos citando ciertas está comprobado o sea el video oficial lo dice pero llegaron y si no ahora te voy a demostrar con video yo acá estoy exponiendo al principio imágenes y situaciones numéricas y texto simplemente para que cuando empecemos a ver las imágenes se te caiga de maduro todo lo que estamos hablando no ni más ni menos y el tema de la esfera que según que recubre la tierra que hay como una esfera que recubre voy a eso ahora maestro si te parece ok vale con respecto a la parte bíblica y el islam en el corán también figura igual y en otros textos en los textos veda y demás también hay relatos que no tendrían sentido en un mundo esférico por ejemplo nosotros tenemos dice Ezequiel 7.2 tu hijo de hombre así ha dicho Jehová el señor de la tierra de Israel en fin en fin el fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra o sea si el mundo es una pelota no puede tener cuatro extremos si vamos por una cuestión lógica o sea una esfera no tiene extremos no tiene bordes Isaías 11.12 y levantarás pendón a las naciones y juntará a los de tierra de Israel y reunirá a los esparcidos de juda de los cuatro confines de la tierra cuatro nuevamente o sea no puede ser así en una tierra esférica Apocalipsis 7.1 después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra que determinan el cuatro viento de la tierra o sea hay infinidad infinidad de relatos tanto en el Corán como en la Biblia que son los dos que yo pude llegar a ver en donde hace alusión a que se vive en un plano dimensional no en un cuadrado olvidémonos de que la tierra es cuadrada porque decimos que es plana porque repito es un plano dimensional como demostramos un rato atrás lo cual ya de movida ya de movida cuando al ser humano se lo pone acá para exprimirlo y explotarlo ya de alguna manera porque todos estos son relatos de que esta raza o Dios o lo que quieran llamar que creó y que puso al hombre en esta granja está teniendo un contacto con la elite esta frase no es que se la dicen al pueblo esta frase se lo dicen a la elite que le van a dejar para gobernar o sea al set elite son estas frases no son para la gente común son para los sacerdotes para los faraones etcétera 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 acá por lo que estamos hablando digamos en la parte bíblica también hay relatos que no coincidirían si la tierra es redonda voy a seguir hablando hemos expuesto el 666 hemos expuesto rodando alrededor del sol que es lucifer y demás la palabra israel la gente muchas veces no tiene en cuenta que israel es isis ra y elohims bien y acá está el dios sol ahí está el dios sol en el centro entonces adorar al sol dar vueltitas alrededor del sol es dar vuelta alrededor de israel de estos dioses me explico este la gente está muy 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 ciega en ese aspecto o sea muy ciega voy a continuar con el tema de este que vos me hablabas del tema del domo del tema del domo ¿por qué? porque muchas este culturas religiosas el tema del domo lo tengo por acá hace alusión a esto lo cual es muy confuso lógicamente porque uno dice pero ¿cómo? ¿qué es esto? ¿sí? porque aparte acá se ve una esfera ¿bien? la tierra está en un plano ¿bien? ahora esto lo que hace alusión es a lo siguiente tanto el sol como la luna no están a 95 trillones de kilómetros como nos ha dicho la ciencia oficial lo cual es imposible porque vamos a demostrarlo porque en breve este sino que están como contenido dentro de nuestro universo de nuestro plano dimensional un plano dimensional un universo ¿sí? entonces acá nosotros vemos la luna y el sol dentro de nuestro universo luego acá se habla de aguas arriba y aguas abajo entonces el punto es frases como por ejemplo como es arriba es abajo solamente tienen sentidos en un plano dimensional porque en una tierra esférica como es arriba es abajo no tiene ningún sentido este ahora ¿qué hay acá abajo? hay una hay una expedición muy curiosa muy curiosa que hizo un que hizo un investigador submarino que se encontró o sea el tipo esto es esto es es un documental real esto es un submarino este acuático se los voy a mostrar simplemente para que ustedes saquen sus conclusiones denme un segundito que lo busco acá porque este tipo este muchacho que está acá acá lo cuenta dice que él se encontró con algo que jamás pensó que se iba a encontrar en todas las expediciones submarinas que hizo que fue como que llegó a un lugar en donde se encontró que dentro del mar había un plano de agua como ustedes van a ver ahora esto está esto es imposible retrucar digitalmente esto olvídate el tipo comienza a bajar en su submarino ¿sí? de golpe llega hasta una situación esta es la cabina de golpe llegan a esta situación en donde cuando alumbra esto está a miles de metros bajo el océano ¿eh? o sea todo el ambiente que ustedes ven es agua de golpe el tipo dice que lo que se encuentra es con esta pared que eran todos moluscos pero esto negro que ustedes ven acá es agua como si estuviese como una especie de vidrio por arriba en el cual cuando ellos quieren bajar chocan y se forma una onda de agua de hecho ese bicho que ustedes ven ahí en realidad se está deslizando sobre ese piso de agua ahora lo van a ver ¿eh? esto acá ven que no se ve más nada para abajo y esto es agua sobre agua y cuando el submarino se quiere meter rebota y forma una onda de choque como que estaría como si fuese una especie de vidrio que hay ahí abajo en el cual no podés continuar y estamos hablando de miles de metros bajo el agua acá te dice esa cara que ustedes ven ahí es cuando dice nosotros estábamos bajando en el agua y de golpe vimos más agua lo cual no tiene sentido porque esta es agua estacionaria no es agua a nivel volumen como se ve en el resto de la imagen y dice cuando quisimos bajar uy la puta madre perdón muchachos dice quisimos bajar y literalmente cuando quisimos bajar rebotamos y vimos que una onda de choque se acercaba hacia las orillas de estos moluscos dice esto es una locura o sea es una locura no tiene no tiene ningún sentido y realmente o sea acá lo pueden ver al principio me parece que está esto está abajo del agua es como una costa abajo del agua porque ahí ven los pececitos que están nadando o sea ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿acaso eso es algo de esto? nadie lo puede afirmar pero eso está filmado ahí eso está filmado ahí una cosa muy rara de estas que yo me fui encontrando a medida que fui investigando no sé si alguno quiere opinar algo porque realmente es una cosa que parece que estamos todos locos ahí está el domo ese domo se debe extender para arriba y dice que nada le puede pasar también para el cielo vamos para el cielo me gusta me gusta porque vos de alguna manera me vas orientando cuando uno dice bueno muchachos está bien ya eso que vimos en el agua yo particularmente te soy sincero jamás vi una cosa similar o sea jamás vi una cosa similar pero bueno vos decís para abajo está eso pero para arriba para arriba se puede salir para arriba entonces ahí es cuando empiezan también a coincidir ciertas cosas que son muy dudosas por ejemplo la NASA llegó a la luna en el año 1969 lo cual se sabe que es mentira pero hoy a fecha de 2015 el cohete más moderno que la NASA tiene subcontratado con una agencia privada que es de ellos también que se llama SpaceX vamos a poder ver esto este cohete que está acá llamado Falcon 9 es esto que yo le voy a mostrar ahora Falcon 9 SpaceX que este es un satanista también aparece en TEDx dando charlas y toda la boludez es este cohete que está acá no es un misilcito chiquito porque acá como no hay referencia de nubes pareciera como que eso que está ahí puede ser un cohete que disparás con una cañita voladora no no es eso que está ahí la página oficial como ustedes pudieron ver es esto y aparte acá es cuando nuevamente la simbología satánica continúa en el espacio que es que el misil ese se llama dragón ¿me entendés? o sea dragón se llama no es que se llama este eh este dragón dragón que es un dragón es un reptil volador que lo hemos escuchado en un montón de relatos sumerios incas mayas teca la serpiente voladora etcétera 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 o sea ellos mismos el ángulo de la tierra 23,4 a la 666 nuevamente toda la simbología del sol la palabra sat élite la élite de set y sin ir más lejos o sea ¿cómo se llaman las misiones de la NASA? se llaman Orión se llaman Apolo estas son estas son escudos reales de la NASA ¿por qué le tengo que creer a la NASA de que la Tierra es redonda? y que esto no es un plano dimensional que lo que nosotros siempre nos planteamos de puta madre estas entidades o estos 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 sí ¿te puedo hacer una pregunta del público para no sí maestro que va a ser una pregunta que quiere rebatir o sea te va sí maestro dale ojalá pueda responder nuevamente la simbología satánica en todo bueno gracias Daniel Martín por hacer esta pregunta hace 10 minutos y pregunta pero acaso ustedes no vieron ese loco multimillonario que se lanzó a 30 kilómetros de altura ¿a quién carajo quieren engañarse? ve el video de la curvatura de la Tierra miren acá pongo el video ya que estoy mostrando en pantalla para que ahora vamos ahora se lo ya mismo se lo respondo ya mismo se lo respondo pero más allá de eso creo que expone este el efecto agua bendita ¿me entendés? fíjate que ya arranca con una agresión el tipo este en una imagen tan falsa de hecho me gusta que esa persona haya tirado eso porque este Félix Bermermann el cual o coincidencia era militar o coincidencia o sea no es que un tipo que arrancó tirándose en paracaídas después subía a Sky Reaper y se tiraba de edificio y dijo me voy a superar a mí mismo no era militar era militar ¿cuál era el 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 auspicio de del que se tiró? era Red Bull o sea maestro el toro rojo ¿me explico? otra vez los cuernos yo justo estaba hablando de las misiones de la NASA que se llaman Orión se llaman Apolo se llaman Isis la estación espacial se llama Isis hablamos recién ¿cómo? no no ahí puse el video y me seguía hablando que lo muteo yo estoy transmitiendo el video ¿el video de este muchacho? sí acá está el que estabas comentando a punto de saltar el militar bueno exactamente dejame que estoy buscando acá donde yo lo tengo también porque me lo guardé porque también es es un punto muy utilizado en la gente dejame que te muestre bueno si te vuelvo a poner yo le quiero responder además al compañero el compañero Daniel que acá es un movimiento que todo tiene la libertad de expresión y no queremos engañar a nadie y estoy viendo que está exponiendo una hipótesis y él dice que hay pruebas y no está diciendo que es una verdad absoluta y no es que estamos tratando de engañar porque jamás fuimos con que esto es la verdad como te exponen en la escuela que eso sí es engañar que esto es la verdad como la teoría de la evolución de Darwin esto es la verdad es como dice la canción escrita por Peter Tosh que dicen que a los chicos en las escuelas les enseñan que una vaca saltó sobre la luna y le dicen a los chicos en la escuela que un plato se escapó con la cuchara y también le dicen que en Cristóbal Colón fue un gran hombre y lo mismo que en Marco Polo y muchos otros piratas pero ya sabemos que hicieron esos hombres en realidad más que matar torturar violar y asesinar más o menos lo mismo entonces creo que nosotros no queremos engañar a nadie ni mucho menos nada más espero Daniel que ahora seguimos con Iru perdóname disculpame podemos volver cierro el tema de como es abajo es arriba en cuestiones de que no se puede salir y enseguida y enseguida le contestamos te decía en el fondo primero bueno las misiones los nombres de las misiones otra vez la referencia al satanismo con nombres como Isis Orión Apolo etcétera 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 lo pueden googlear está lleno lleno totalmente pero cuando me preguntabas bueno y que pasa acá estábamos mostrando los escudos oficiales de la NASA mira lo que te están diciendo que es la Tierra Redonda decíamos bueno que pasa cuando llegas arriba año 2015 Falcon 9 y quiero que noten algo lo que se destruye primero es la cabeza del cohete no es de donde está saliendo el combustible 1 km por segundo que se ha llegado 13 km y viene de donde está un vehículo en la carrera en la carrera explicame no sé si vos tenés una gomera maestro de esas que se ponían en el brazo y le disparaste si como se prendió fuego es un estallido en fallo eso lo dieron como que salieron al espacio con ese video no no esto es un video de prueba oficial es que ¿sabes lo que pasa Lucas? nadie salió de este planeta porque no se puede salir físicamente de un plano dimensional entonces lo que sucede si querés ir para abajo del mar te encontrás con cosas como la que mostramos si querés salir del planeta hay algo ahí que choca porque de hecho no es que explota rosa hay algo que constantemente va rozando y lo desarma ¿ves? no choca contra nada porque no hay explosión absolutamente de nada de hecho mientras que se está premiendo fuego sigue saliendo este ¿sí? sigue saliendo combustible ¿por qué se ha abierto todas estas cosas? porque ya cuando lees la filosofía hindú y te dicen que con máquinas normales el humano no puede salir del planeta y ya son libros que hacen seis mil años no puede eso que vos ves que puede ser la meditación o para mí puertas dimensionales eso con eso podés salir de este planeta exactamente exactamente eso que vos ves ahí en realidad es ahí está la fuente de combustible esto que vos ves acá no es que se está prendiendo fuego es que el humo se está siendo iluminado por la fuente de combustible de hecho cuando se termina de desintegrar fíjate que los pedazos que caen no están prendidos fuegos o sea ahí ya no hay fuego eso es roce ese humo es de roce ese humo no es de fuego se está viendo minimizada o sea se está viendo las fotos de fondo ¿no estás viendo el video vos ahí? sí, sí pero estaba minimizado si vos querías darle más detalles te decía esto es un video oficial lo pueden googlear eso que está ahí es el fuego iluminándose de donde está la fuente de combustible pero después cuando el humo se vuelve blanco es porque todo este tiempo ahí hay algo que está rozando esto es fuego esto es humo de polvo de roce de hecho cuando se termina de romper van a notar que los pedazos que caen no tienen fuego se los voy a mostrar acá ahí se termina de desarmar ¿sí? no está prendido fuego ninguno no me gusta porque ponen esos finales entonces como es abajo es arriba y como abajo no salís arriba tampoco salís o sea no lo busques y ahora vamos a un montón de pruebas porque esto que yo voy a que estamos exponiendo acá esto no es exposición de texto en donde sacamos conclusiones esto estamos hablando de que todo va a ser expuesto con imágenes reales con filmaciones reales y obviamente hay cosas que como no tenemos la capacidad de comprender no nos queda otra que plantear conjeturas repito teoría de la gravedad teoría de la relatividad nadie lo pudo confirmar nunca nada ok son todas teorías teoría del organismo social tal cual de hecho a mi me causa gracia porque los jesuitas que son los mismos que te dicen que existe Dios pero son los mismos que financian todo lo que él hacía la NASA son los mismos que te dicen que la teoría de la relatividad existe y todo lo demás como hemos visto al principio del video ellos te dicen en la religión cuando ellos no pueden comprobar algo te dicen tenés que tener fe y en la parte de la ciencia cuando la ciencia no puede comprobar algo es una teoría que funciona o te dicen pero vos no lo sentís vos no sentís la gravedad porque tenés que comprobar la gravedad la gravedad es una de las únicas fuerzas que no son medibles por instrumental vos podés medir la temperatura la densidad la presión atmosférica el volumen el peso la masa todo eso te tira números la gravedad no hay máquina que mira la gravedad la gravedad está basada en un cálculo según el volumen del cuerpo que si hace esto aquello lo otro y no hay instrumento que lo pueda medir por eso en la luna supuestamente hay menos gravedad en Marte de 6,4 o sea es todo un verso o sea en definitiva cuando vas al lado religioso tenés que creer en cosas que no ves y cuando vas al lado de la ciencia también tenés que creer en cosas que no ves ni sentís porque yendo a un chiste en un noticiero te dicen por la mañana va a ser 9,8 de gravedad pero a la tarde señor agárrese porque la gravedad se va a 15 y usted va a tener los hombros por el piso no te dicen la presión atmosférica por el mediodía va a ser y va a estar pesado a la tarde va a estar pesado no por la gravedad por otras fuerzas que interactúan con nosotros en este plano que está lleno de fluidos el aire es un fluido el gas es un fluido ¿si? la atmósfera tiene fluidos igual que en el agua de hecho hay un video muy interesante en el cual pueden comprobarlo después yo siempre esto lo estoy poniendo para que ustedes lo googleen y lo puedan ver bien en este video se habla de la densidad que es la verdadera fuerza la gravedad mirá la diferencia que tiene la ciencia oficial para explicarte las cosas que obviamente no existen en este experimento te plantean muy bien yo lo estoy pasando rápido para que ustedes lo busquen el agua tiene la propiedad de la presión de la densidad del agua es de un centímetro es de un gramo por centímetro cúbico si vos metés una manzana flota porque la densidad de la manzana es mucho más liviana de hecho acá tenemos la comprobación en el que este bloque es de madera y este bloque es de concreto son del mismo tamaño o sea que el tamaño no tiene nada que ver sin embargo uno se hunde y el otro flota ¿por qué? porque esto tiene una densidad mayor a un gramo y este tiene una densidad menor a un gramo todos los experimentos en el que se muestra porque aparte uno dice cuál es la típica expresión no boludo el concreto es más pesado que la madera así contame este barco cuánto pesa ese barco que no se hunde qué pasa cuál es lo que hace que el barco no se hunda es el fluido que tiene adentro la densidad de aire que tiene adentro un ser humano se acuesta en el agua se infla los pulmones y sale a flote ¿me explico? entonces la ciencia oficial te dice que la gravedad porque es así te dice que la gravedad es esto y te lo enseñan en un colegio mirá lo que te enseñan esa es la gravedad porque Einstein dijo que en realidad existe una tela en el espacio que se curva el tiempo y el espacio entonces la órbita que ni siquiera la órbita es pareja y así le explican a los nenes mirá la cara de este tipo acá le mirá la cara de esto están diciendo pero yo acá pago 5 lucas por mes para que me vengan a mostrar esto para explicarme la teoría de la gravedad que sigue siendo teoría es como una cosa ¿viste? yo creo que ni el tipo cuando la está explicando dice que estoy repitiendo porque no saben ni lo que está repitiendo ¿me entendés? o sea esta es la explicación oficial de la curvatura del espacio-tiempo de la teoría de la relatividad de Einstein la única manera de comprobarlo es esta no hay otra forma de comprobarlo por eso la gravedad no existe por eso la gravedad es imposible ¿por qué? porque hay puntos muy concretos o sea la gravedad no es una fuerza selectiva en el cual si nosotros ahora porque te cuento que nosotros estamos en Argentina estaríamos apuntando cabeza abajo no sé si alguno de los que están escuchando tiene la sensación de estar cabeza abajo pero la gravedad tiene la fuerza suficiente para sostener ciudades enteras con litros de aguas enteros más la masa de tierra los edificios las personas totalmente pegadas pero al mismo tiempo te deja levantar un cenicero o a una flor un pequeño viento la mueve o por ejemplo lo que son las mujeres les deja perfectamente todas las fibras del cabello de una manera mágica sostenida sobre el hombro sin que nada se mueva es tan o sea es tan trucha la teoría oficial que yo no sé por qué te aplauden en la radio porque algunos ya te llaman Ganducci la gravedad por ejemplo afectan los líquidos pero vos que ves de las mareas de los líquidos vos ves que el agua se vaya para arriba y para abajo o ves que se desplaza en un plano 2D hacia atrás y hacia adelante está bien pero lo que voy es esto el agua se retira no se eleva se retira hacia atrás se retira hacia adelante y vuelve hacia adelante no es que la luna porque pasa por ahí la atrae entonces el agua en realidad sube un poquito hacia arriba y después cuando pierde la gravedad de la luna cae las olas las olas del mar no son producto de la luna porque entonces si no a donde no hay luna en el momento ese del mundo nadie puede surfear las olas son fuerzas de empuje que tiene por las depresiones del mar el viento nuevamente el fluido y el ciclo de la mujer que dicen que está relacionado con el ciclo lunar y las cosechas además sabemos que nosotros usamos el calendario gregoriano que es tan trucho que hay meses que tienen 30 días otro tienen 31 y como las cuentas no le dan porque no estamos rotando alrededor del sol tuvieron que hacer un día de 28 cada 4 años el calendario es solar pero el calendario del islam es lunar por ejemplo es que el calendario lunar está en sincronía con el ser humano a ver la luna y el sol existen los ves los experimentas nadie está diciendo que no existen ahora es muy distinto que el sol interactúe conmigo y yo interactúe con el sol de una manera armónica a que yo le esté dando vueltas cada 365 días del año lo cual es totalmente una falsedad porque si no tendría que ser todo parejo como es el calendario lunar y que yo esté dando vueltas alrededor del sol simbolizando a Lucifer a Ra al dios Ra es todo muy es todo muy sospechoso cámaras de altitud por ejemplo ¿por qué hay igual o sea porque hay un comentario que preguntaban los chicos porque acá dejaron unos comentarios más y algunos ya bueno son un poco más enojados como que se enojan pero si hay un comentario más que dice que tu hipótesis es muy buena que tiene sentido y le dio mucha gracias a los del planeta redondeta a esas porque destruyen que tiene un canal muy bueno de exponer el cambio climático en realidad es ingeniería climatológica y los pone y después Thomas Claus nos pregunta que tal por aquí y la gente de España que tiene las tertulias le gustaría escuchar este tema porque no lo conocen y si quieres podemos cuando terminamos esta vamos y le resumimos un poco lo que hablamos hoy se van a poner muy contentos Siru le mandan saludos desde España un saludo muy grande muy grande en serio realmente este bueno continuamos maestro seguí con eso del video respondele a a nuestro amigo de la Patagonia del sur que este video como que la tierra redonda y si está firmado con GoPro ya tiene una cámara pez de ojo que curvea todo totalmente no totalmente este voy a porque la verdad que le quiero contestar ojalá si no se duerme lo ve mañana en uno de los documentales está toda la tecnología primero el tipo era un militar lo cual ya está totalmente sospechoso porque siempre son militares o astronautas o sea ya tienen de movida ya tienen raíces este dudosas y después ahora voy a exponer en el cual por ejemplo en un momento se ve que este Félix comienza a girar totalmente desorbitadamente porque salta desde muy alto toma una velocidad mayor al match uno entonces empieza a rotar para todos lados y el tipo abre como los brazos se ve como abre los brazos para estabilizarse a esa velocidad se te arrancan los brazos directamente este no 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 hay manera el vuelo no está filmado continuo este van cortando van bien al principio se ve una manchita ahí arriba todo hay una serie de cosas muy sospechosas pero de todas maneras este se lo voy a a mostrar bien si me da tiempo este quería continuar con esto como es arriba hacia abajo veíamos que en el fondo del agua había algo ahí que impedía pasar veíamos que la última tecnología de la NASA este explotaba hay gente de esta científica la cual también se hace la misma pregunta que nosotros y ha mandado globos al espacio si este y acá por ejemplo en esta en este el archivo se llama de esta manera como ven acá arriba si esto llega hasta los 110.000 pies lo cual es muy curioso porque revienta a la misma altura que el X5 que es un misil esto es un globo aerostático con dos cámaras niveladas si lo voy a ir adelantando para que para que no se haga denso una cámara adelante y una atrás ya tuve una idea más genial que la NASA que cuando manda un misil te ponen una cámara enfocando al motor porque no pones una cámara enfocando para arriba también así vemos cómo sale no porque después de todo cuánto sale ponen un satélite en órbita que también vamos a tocar el tema del farsat esta cámara está puesta con este instrumento intencionalmente para que se pueda medir la horizontalidad del plano ya lo mostramos no importa la altura el horizonte siempre está al mismo punto porque es un plano infinito en el que nosotros estamos habitando y cuál es la cosa más rara es que ya estando a mitad de altura lo que parece ser el sol ustedes van a notar que forma ahí una mancha de luz o sea prácticamente como que el sol según un montón de cálculos matemáticos científicos actuales así también como se pronuncia en la biblia o en el corán el sol no está a más de 3500 kilómetros de distancia por eso se forma ahí una mancha de luz local eso que está ahí es reflejo del sol si el sol está a 93 trillones de kilómetros como nos dicen esta mancha no se puede producir ahí porque esta mancha que se produce ahí es porque esto está justamente arriba me explico mejor lo tengo por acá ahora vamos a hablar de eso también esta es la cifra oficial en la que el sol se nos encuentra nosotros si esa fuente de luz estaría a esa distancia todos los rayos de luz que entran al planeta tendrían que ser paralelos de hecho es algo que a la NASA se le utilizó para decir que no llegaron a la luna que había sombras divergentes unas iban rectas y otras iban para otro costado porque o la fuente de luz estaba muy cerca o la fuente de luz era doble entonces para que estos rayos de luz se abran así en el sol es porque justamente el sol está ahí nomás me explico o sea si la tierra fuera esférica esto no se puede no puede suceder el reflejo del sol no te puede llegar a vos hasta la punta de los pies porque te tendría que haber luz el sol se tendría que estar metiendo y la curvatura de la tierra tendría que frenar el reflejo esto es imposible que suceda es imposible físicamente yo vos sabés que yo soy animador 3D y yo todos los días me encuentro seteando lo que sería mundos para las animaciones y esto se produce cuando vos tenés una fuente de luz que está dentro de tu propio de tu propio universo digamos esto es de alguna manera una representación de lo que nosotros estamos experimentando en el sentido de que esto seríamos nosotros y tanto el sol como la luna y otros planetas que están ahí nos giran a nosotros pero cuando hay que saber identificar esto porque esto es un punto clave no es nosotros esto esto es el plano dimensional en donde cohabitan otras razas no es nosotros de que somos los únicos tal vez nosotros dentro de esto somos este puntito que está ahí bien acá estaría el bloque antártico y acá hay otra y acá hay otra y acá hay otra y acá hay otra no nos creamos o sea no hay que creérsela de ah entonces en este planeta somos nada más nosotros no estamos hablando de que el plano dimensional ¿sí? tiene esto ¿bien? y de hecho hay noticias que últimamente están saliendo en la televisión que avalan un poco esto porque capaz que ustedes han escuchado hablar de que en varios noticieros y mucha gente dice ahí se viene Nibiru y todo ese tipo de cosas en el que comenzaron a ver que había dos soles en muchos lados ¿sí? de hecho acá voy a mostrar un déjame que lo muestro este siempre con fundamentos reales noticieros hablan nadie entiende ruso por lo cual voy a bajar el volumen hablan bueno no obviamente estamos acostumbrados cuando vos decís y bueno pero que es Marte o que es esto o que es aquello holograma tranquilamente acá se pueden ver dos soles en algunos lados ¿sí? algunos dicen son reflejos ópticos otra de las explicaciones ¿cómo puede ser si la tierra es esférica que se vea la luna y el sol al mismo tiempo? no tiene ningún sentido acá podemos ver también dos soles y ese tipo de cosas que no son errores ópticos esto porque esto está en situaciones que está cercano al borde cercano al borde antártico puede ser una situación en que como nosotros el sol nos orbita igual que la luna pueden ser que los dos soles que a nosotros nos orbita cuando llegan a los bordes ¿sí? porque aparte cuando se ven los videos los dos soles tienen distinto tamaño ¿por qué? por una cuestión de perspectiva este pareciera estar de nuestro lado vamos a suponerle y este pareciera estar del otro lado esto es especulación esto simplemente es un detalle de color que yo cuando los veía yo decía eso no es Nibiru eso es otro sol porque estos videos son viejos pero los guardé porque soy de guardar las cosas y después cuando me empecé a encontrar con todo este tema digo puta madre mucha gente comienza a decir que esos dos soles son justamente producto de que nuevamente nosotros no estamos solos en este plano dimensional y creo que a ninguno de los que estamos acá hace falta aclarárselo estos rayos de sol no pueden ser no se puede producir este foco de luz tan puntual tan cenital tan cenital si el sol está a 93 millones de kilómetros o sea no hay acá el sol se puede ver como de alguna manera está en forma circular ahora lo vamos a ver acelerado después ahí tenés todos los rayos que van para los costados el foco de luz pareciera ser que gradualmente baja por ahí esto es impresionante mirá la dimensión y el tamaño que tiene o sea no hay esto es el sol para lo que es la sociedad de la tierra plana es un punto de luz es un foco de luz y por lo tanto contribuye con todas las propiedades físicas de la luz en el cual la luz se esparce se abre y demás es eso que está ahí y que no está a 93 trillones de kilómetros sino que está acá muy cerca acá veíamos la cámara que yo los mostré recién porque esto es un compilado de varios videos que demuestran de que el sol está ahí no más justamente acá te lo comparan lo que sería movimiento porque esto no quita de que haya verano e invierno porque justamente lo que sucede en el verano y el invierno estoy dejando este video de fondo para que vean como el reflejo es totalmente o sea no hay chance de que eso esté 93 trillones de kilómetros imposible aparte sigue las líneas rectas de los chemtrails sigue la línea recta de los chemtrails o sea que explícame eso eso porque también supuestamente lo están tapando para que las plantas que crecen naturalmente con cierta energía lumínica se debiliten y las semillas modificadas tengan mejor fuerza en este clima ingenierizado creo que los chemtrails siguen a propósito el rastro del sol yo lo vengo documentando y ahora se lo dice tal cual o sea a ver el sol existe totalmente esto es lo que mostramos ahí al principio cuando hablamos de un plano dimensional o sea este horizonte está a más de 15.000 metros de altura y este horizonte está a 2 metros 20 y el sol está prácticamente o sea el horizonte no cambia el horizonte porque el plano es infinito o sea no hay curvatura en ningún lado no hay curvatura bueno continúo si te parece maestro perdón más rápido eso todavía no no es terrible aparte bueno a ver repito yo abro esto el yin y el yang por ejemplo que yo no lo sabía hay un video que te muestra cuál es el movimiento real que hace el sol y la luna lo sigue al sol y se forma el yin y el yang se forma se forma el yin y el yang en el movimiento solar y lunar sobre nuestro plano este esto está filmado esto está filmado en el polo norte no en el polo sino a 4000 kilómetros el polo norte porque andá a decirle a la ONU que vas a ir a visitar el polo norte este a ver si te dejan pasar no se esconde el sol ahora lo van a ver no se esconde el sol no se esconde el sol para esta teoría o esta hipótesis el polo norte sería como el centro en realidad es el centro es el centro magnético de nuestra jaulita vamos a decirle así de nuestro plano ni siquiera nuestro plano de donde estamos habitando nosotros esto es lo que hace y esto es lo que produce las estaciones cuando el sol comienza y este es el fundamento real cuando el sol que tiene una forma elíptica perdón no orbital tiene una trayectoria en la que se va abriendo espiral eso no me salía una espiral que se abre y luego se cierra este cuando se acerca al centro magnético nunca se llega no es que se llegue a esconder desde la perspectiva vos no le perdés la vista porque no se aleja tanto entonces siempre se ve cuando comienza a alejarse que es cuando comienza a desaparecer también en el polo en el centro magnético es cuando el sol pareciera ocultarse y esto es lo que forma las estaciones que nosotros conocemos ahora hay un detalle muy curioso y eso lo pensaron bien estos tipos tanto en el mapa de la tierra plana como en el mapa de la tierra como en la tierra redonda el ecuador coincide como el ecuador coincide se forma el efecto cloraris ese que el agua frena porque coincide el ecuador de la tierra plana con el ecuador de la tierra esférica voy a continuar un poquito más le pido perdón a la gente capaz que la gente que se prendió tarde esto de alguna manera son muchos temas para tocar en el que yo con Lucas arreglamos de tocarlos todo aunque dure dos horas ¿verdad Lucas? si lo que dure lo que dure y de España nos están esperando que no están tan al tanto desde esto me parece muy raro que ellos conocen todo Tomás está un poco más al tanto y están muy intrigados del canal de la tertulia donde estaba participando antes de Tomás Klaus y bueno lo que dure yo no tengo problema me apasiona todo esto le digo a la gente que capaz siempre tengo la misma respuesta si querés dejame decirle a la gente que yo creo que para ayudar a que la verdad sea conocida tenemos que cerrar la canilla de la corrupción a todo nivel y en cada época que hay elección tenemos la oportunidad de sacarle el poder a los que ocultan todo esto o a los que no dejan que se hablen estas cosas o a los que diversan nuestros fondos para no investigar esto bien no liberar la ciencia sino para usarla para siempre en su favor y para su propio beneficio entonces que por favor lleguemos cada vez más 6 balotajes en Argentina a no votar a juntarnos todos los que no votamos y anulamos creo que si no nos queremos meter en problemas de legales sería mejor que todos anulemos y votemos en blanco y nos unamos en un bloque gigante y ese bloque busque ya cambiar la forma de representarnos y administrarnos para siempre y hacer justicia y que se libere todo y eso se aplique a nivel mundial y ahí podremos usar la ciencia para ir hasta abajo buscar eso que mostró Iru podremos ir hasta arriba ver qué pasa y podremos probar con libertad y mostrando todo a todo el mundo este movimiento da el espacio a todo aquel que quiera decir y exponer y conseguir eso antes porque alguien que habla su verdad o su análisis puede conseguir también cosas que se aceleren entonces eso es lo que quería agregar te decía el X5 el X5 Falcon 9 choca y revienta con tal algo a la misma altura que lo hace este globo aerostático por ejemplo porque de golpe este globo aerostático sube 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 y hay algo que lo choca y lo revienta y empieza a caer a caer a caer y lo reventó y no fue la presión atmosférica ¿por qué? porque la altura que esto recorre que acá te lo van citando al costado te lo van citando un par de miles un par de cientos de metros para abajo lo tendría que haber reventado no es que llegó al extremo ahí en ese momento o sea no estoy creyéndole ni a uno ni al otro yo lo que veo es que la ciencia oficial que es la NASA nos miente por todos lados y si yo tengo que poner una balanza tengo 174 mil pruebas de que estamos en un plano dimensional como por ejemplo la altura del horizonte como que la brújula solamente apunta al norte aunque estés al lado del polo sur que no existe tal cosa y demás contra una o dos cuentas matemáticas que la ciencia oficial avala otra palabra aval si no tenés el aval no valés nuevamente vemos como utilizan la palabra aval para darnos ciertas libertades ¿te parece que continúe Lucas? si me parece que va muy bien esto le pido a la gente le pido a la gente que me está por aquí que me aguante un segundito todo lo que tienes para decir es emocionante como los astronautas donde graban la teoría que hay y todo todo eso lo vamos no y aparte de mundo desconocido este fue el hombre Arthur C. Clarke que es escritor de ciencia ficción el invento del satélite este bueno acá veíamos más de los misiles de la NASA que no llegan a ningún lado fíjate que ahora lo vamos a ver con el ARSAT fíjate la curva que se empieza a formar porque ya el misil está boca abajo prácticamente o sea el Columbia está totalmente boca abajo la trayectoria que en realidad está haciendo eso como ahí la podés ver ya está abajo ya no puede subir a ningún lado o sea no sale a ningún lado esta es una trayectoria de todos de todos los intentos de todas las agencias espaciales que tiene este planeta este en intentar salir de la atmósfera acá lo tengo que tener por acá bueno acá en este documental que les recomendaba está muy bien explicado toda la la movida de lo tengo lo tengo acá lo tengo acá posteo el posteo pongo esto es grandes documentales que cuentan muchas verdades que está relacionado con la tierra plana lo dejo así en plano como para el que lo quiere después este buscar lo tengo acá le dejame que ya ya lo encuentro este le pido perdón bueno acá están todas las fases lunares porque la luna se ve siempre igual no importa en donde estás estos son documentales que te explica para la gente que quiere entenderlo desde el punto de vista matemático y a nivel cálculo este es el documental para ver lo que pasa que está en inglés simplemente pero te explica muy bien todo aparte todavía no entramos en la parte de los astronautas que es muy divertida porque se ponen locamente agresivos ahora entiendo por qué la gente que le decís que la tierra es plana este se pone agresiva porque tiene una conducta muy similar a a la a la a la a la oficial eh entendés que ellos creyeron que ellos se iban al espacio y no que filman en piletas como como sabemos como sabemos eh lo tengo acá lo tengo acá pido disculpas porque la verdad mostraste el video en que saltó esta persona y fue y como de ahí muestran que está curva y que muestran el que nos pasó el compañero que hizo el comentario si de hecho mirá vamos a poner te lo se lo vamos a mostrar así vamos a mostrarlo vamos a mostrarlo de esta manera este total ya todos vimos en Taringa por ejemplo hay un artículo en el que expone esto simplemente vamos a ponerlo porque acá nadie tiene la verdad de nada no este una nueva conspiración como probable de la llegada del hombre a la luna surgió a partir del salto del año de Félix Búñe no existen pruebas concretas aunque una controvertida foto recorre las redes sociales en internet en la imagen se ve al ex militar austríaco austríaco de élite dispuesto a saltar pero con un fondo cinematográfico utilizando para crear los efectos especiales de Hollywood hay numerosas dudas sobre el gran salto aduciendo detalles físicos como el de la velocidad alcanzada y los efectos que podría causar al cuerpo como es posible que una persona con viento en contra a una velocidad de 1173 kilómetros por hora sea capaz de abrir los brazos para equilibrar el cuerpo y lo consiga sin sufrir daño alguno durante la transmisión se pudo ver como el intrépido hombre comenzaba a girar sin control debido a extender sus extremidades para lograr estabilidad como es posible que un único paracaídas sea capaz de frenar el cuerpo de este muchacho a una velocidad de 1173 kilómetros por hora como es posible que un paracaídas se abra a tal velocidad sin sufrir daño o rotura del mismo son solo algunas de las preguntas que los escépticos aún no logran contestar y en algún momento yo sé que va a aparecer el dejame que copio y pego el nombre de este muchacho porque es impronunciable básicamente aparte fíjate esto ya es una especulación personal ¿no? Félix ¿no te hace acordar a Fénix? digo a nivel biocodificación y sabemos quién es el ave Fénix que también es uno de los proyectos de lo de la NASA con ese nombre ¿no? es todo ¿viste? te muestran esta boludez pero por el hecho yo vi lo tengo el video el video posta lo recontra tengo visto lo que pasa que está dentro de un documental no está vamos a poner así trucado a ver no está suelto esto fue lo que busqué en a ver si aparece alguna fotito yo ya te digo o sea está totalmente el cálculo de esta foto en el cual te lo voy a mostrar acá para no desviarme mucho porque hay inicial que es la que todo el mundo ve esta curvatura si esta foto nosotros la tendríamos que considerar real entonces la NASA tendría que decir que a 36.000 kilómetros 36.000 metros de altura la curvatura de la Tierra se ve así lo cual es netamente imposible porque entonces el globo que nosotros mostramos que llegó a 32.000 metros de altura ya se tendría que ver totalmente curvo y después ¿cuáles son los problemas que tiene esto? bueno ni hablar a nivel satánico que la auspicie el toro rojo pero después por ejemplo no pueden hacerse así curva ¿por qué? porque esta línea que está ahí no puede hacer esto así porque si vos la continuás continúa y prácticamente le da la vuelta al bicho o sea al aparato este y este aparato no es una pelota este aparato es como una especie de cilindro entonces cuando vos haces la corrección de lente del gopro para que esta línea que está acá esta línea que está acá tiene que ser así tiene que meterse ahí para atrás como se ve acá ¿si? se mete ahí y esto continúa acá ¿por qué? porque acá está el resto del aparato ¿si? en esta foto oficial esta línea mirá donde termina o sea esta línea termina ahí si yo tengo que seguirla el aparato es así redondo no sé si se entiende lo que estoy mostrando la verdad que todo lo que dices a mí me hace sentido o sea yo creo que puede que es lógico lo que dices entonces habría que hacer el mismo experimento nosotros con libertad y transmitirlo o sea siempre va a pasar lo mismo si logramos hacer lo mismo la verdad está ahí el tema es lograr la libertad para poder liberarnos de todo esto totalmente fotos oficiales de la NASA 1975 la primera que aparece y que cualquiera que googlea o va a un libro de historia es esta foto siempre la que aparece pero después lo curioso es que por ejemplo en el 97 la tierra era así en el 2007 la tierra era así en el 2013 la tierra era así en el mismo año la tierra cambió de color y por qué pasó esto y la NASA acá es por eso que esta foto es la única oficial porque la NASA al tener todo esto compuesto mirá lo que es el tamaño de Estados Unidos por ejemplo en el 2012 prácticamente es más grande que el planeta básicamente es más grande que el planeta tierra la NASA tuvo que decir que todas estas son composiciones digitales pero que la única correcta es esta que como dijimos al principio para sacar esta foto se tendría que haber dejado más de 6 veces la distancia de la luna pero hay un punto hay un punto que comienza a hacer ruido en todos lados que es el tema del satélite ya que estábamos hablando de los cohetes según la ciencia oficial en órbita hay todos esos puntitos verdes que vos ves ahí y los podés traquear en vivo los podés seguir en vivo en una página en varias páginas web como se dice en vivo los vuelos todos estos puntitos verdes son satélites en órbita los rojos son satélites en órbita pero que no están transmitiendo en total la NASA dice que 13.000 y 14.000 satélites ahora donde están los satélites cada vez que sacan la foto porque no se ve ni uno y acá estamos hablando de un tamaño de tierra muy importante muy importante y de hecho sin ir más lejos porque no hay que no hay que alejarse demasiado cuando nosotros vemos por ejemplo una cámara oficial de la ISIS lo cual esto es un verso porque ni las nubes cambian ¿a dónde están los satélites? 14.000 satélites ¿a dónde hay? demostrame un satélite ese es el océano pacífico y esto lo pueden ver en vivo ni las nubes cambian y esto está aceleradísimo o sea acá hay estrellas epa en la imagen oficial aparecen estrellas pero después los propios astronautas cuando son entrevistados como en esa época se filma todo abajo del agua como lo vamos a mostrar ahora y ahí no pueden meter las estrellas en las fotos oficiales no hay estrella no hay estrella ¿entendés? entonces esto es lo más cercano yo le pido a la gente que busque una sola foto una sola mirá lo que te estoy diciendo una sola foto de este un satélite tomado desde acá desde tierra una foto de los 14.000 que hay una foto sola a ver si hay googleenlo a ver si hay una foto de un satélite en tierra si maestro bueno perdóname que te interrumpa no perdón yo me recontracuelvo hablando porque nada decime maestro bueno si yo también te iba a comentar el tema este de que viste cuando ya que te metíamos ya que te metías en en temas como este viste la grabación esta de red bull me parece que por ahí no no aparecía en estrella por ejemplo bueno no le preste ni atención a eso pero también es una contradicción constante del famoso ojo de pez que llevan muchas avionetas entonces vos ves esto cuando en realidad es esto es esto que está ahí aparte nadie siente o sea nadie siente que estemos rotando mirá lo que es una foto de un planeta vos sabías que por ejemplo todas estas fotos que a nosotros nos llegan son sacadas por el Hubble ¿por qué? porque el Hubble estando en el espacio no tiene que atravesar la atmósfera entonces como no tiene que atravesar la atmósfera se ve clarito el planeta pero todos los telescopios que están acá en la tierra todos desde el más amateur hasta el más pro esto es lo máximo que ves a Marte eso es lo máximo que ves a Marte lo pueden googlear ahora mirá que fácil que es hacer a Plutón este es un gran investigador de la Tierra Plana un norteamericano que fue uno de los que comenzó con todo esto que te dice así así hicieron la foto de la Tierra o sea esto lo voy a mostrar en video ahora se lo voy a mostrar en video quiero ir al punto que le estaba diciendo voy a meter una chispita ahí antes de volver a los astronautas que es la parte más cómica los vuelos los vuelos intercontinentales en el que supuestamente y acá me dejé una página porque cuando vean el precio se les cae se les cae el orto supuestamente nosotros nos dicen que a nivel planetario vos te das la vueltita por ejemplo vas a salir de Chile normal está a 7100 millas acá tengo las paginitas guardadas estamos déjenme ir cerrando estamos a 7200 millas náuticas de Chile a Sydney oficialmente eso no hay duda de hecho yo acá tengo la tabla de la en Chile para los que quieran ver Irú si maestro te molesto un segundito porque logré hacer un duplex con nuestro canal Amigo de Tomás y van a aparecer en esta transmisión y te van a hacer unas preguntas y después me van a invitar a su canal dale maestro que voy buscando la tabla de de distancias escucho las preguntas dale ya están chicos en primera persona en 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 el canal de la paz está Riven apareciendo en infinito en la transmisión hablen alto si que esperas ya están chicos en 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 el canal están Riven desapareciendo en infinito en la transmisión hablen también en alto todos los hermanos muy fuerte ahora todos soy del conan estamos en la sextuja de se están riendo porque esto es único estamos acá haciendo una conexión duplex con un canal que hace también tertulias en España hace Thomas Claus se llama el canal siempre participa de estos directos y yo los domingos cuando le hace siempre estoy ahí hoy puse lo de lo que hice de las elecciones políticas argentinas hablé ahí y ellos nos interesa mucho el tema y están escuchando de la tierra y bueno quieren que vayamos después que terminemos a sus tertulias que siguen por muchas horas para más o menos hacer un mini resumen ¿te sumas, Siru? después de que terminemos acá Sí, maestro por favor esto a mí me voló la capocha o sea esto es la madre esto es la madre de las conspiraciones o sea acá esto acá o sea esto es terrible esto es un engaño que o sea quieren que yo les voy a decir una cosa esto llegó a un punto en Estados Unidos que fue hace muy poco trending topic que tuvo que salir Obama y quiero que lo escuchen para el que sabe inglés lo va a entender fácil pero lo que Obama estaba hablando de que él estaba abierto a toda clase de opiniones de los demócratas republicanos el partido verde porque había que combatir al cambio al cambio climático que pin que pum que pam pero a lo único que no iba a estar abierto era la gente que negaba que el cambio climático existía y que ellos no tienen tiempo para la sociedad de la tierra plana y se los voy a hacer escuchar de la propia palabra de Obama me contame esa se escuchó y ahí yo ya dije que vamos más tarde nosotros que ellos prosigan y y seguimos y después vamos para allá ahora me están aplaudiendo en vivo bueno quiero seguir con el tema de los vuelos porque yo a esto lo llamo el efecto Truman Show porque cuando yo me empecé a enterar de esto yo digo bueno para acá esto no puede ser tan así tiene que haber cositas de acá de allá bueno me puse a investigar me puse a investigar entonces digo vamos a lo de los vuelos porque vamos al de los vuelos lo voy a explicar acá supuestamente en una en una tierra y también te lo voy a conectar con los tres argentinos desaparecidos en el triángulo de las Bermudas te digo para que para que lo sepan acá por ejemplo si nosotros buscamos el famoso y querido Planiferio Planiferio supuestamente incluyendo la en Chile la en Chile de Chile a Sydney hay 11.333 kilómetros que es equivalente a 7.090 millas ¿sí? entonces supuestamente digamos que de esta zona de esta zona que está acá yo viajo en línea recta porque el mundo es esférico 7.200 millas y llego acá a Sydney ¿bien? primero si la teoría de la gravedad existiese vos sabés que y esto es comiquísimo pero es así de boludo un avión tendría que estar cada un minuto 30 corrigiendo la nariz porque si no se va al espacio básicamente y te lo voy a mostrar acá o sea y te repito este es un gran sitio en donde están las 200 200 puntos porque la tierra es plana expuesta por científicos de la sociedad de la tierra plana te lo voy a mostrar acá de esta manera muy cómica porque está en el punto número 40 y pico aviones vamos a poner Piru antes de que empieces a leer ¿puedes pasar el link de la página? si maestro es este que está acá arriba que ya mismo te lo voy a lo voy a poner en el para que lo vayan siguiendo este lo perdón uy toqué algo que no tenía que tocar acá vamos acá lo pego acá en el ahí estamos gracias capo no maestro por favor este voy a continuar acá porque les quiero mostrar algo ahí se comparte ahora si ahora si te comparto ok digo en esa página que pasé en el punto número 155 de las 200 preguntas de por qué la tierra es plana está el tema de Félix el cual está totalmente explicado y la teoría de la curvatura de la tierra que ya hemos expuesto que no hay pero es tan ridícula que cuando se hizo en el año 1500 di una cuenta de que cada una milla cuadrada la tierra debería hundirse 25 centímetros o sea prácticamente tendrías que ver la curva de acá de acá a Buenos Aires pero recontra sobra lo cual es muy ridículo este acá acá vengo acá vengo denme un segundo estoy pasando rápido yo sé que capaz que marea un poquito pero lo estoy buscando ya llego ya llego esta página tiene para la persona que lo quiere entender desde el lado matemático este es el sitio yo lo que intento es poner acá es desde el lado de sentido común simplemente ya llego pido disculpas pido disculpas acá una volvedad pero para que vean que está bajada en realidad o sea si la tierra fuera realmente una esfera de 25.000 millas o el equivalente a 40.000 kilómetros de circunferencia los pilotos del avión tendrían que corregir constantemente sus altitudes hacia abajo para no volar en línea recta fuera del espacio exterior un piloto un piloto que deseen simplemente mantener su altitud a una velocidad típica de crucero de 500 millas por hora tendría que echar mano constantemente su nariz hacia abajo y descenderlo a 2.777 pies cada media milla o sea cada minuto tendría que estar corrigiendo la nariz del avión porque si no es tan boludo deducirlo en el que el avión se va directamente ¿por qué se va? porque la gravedad como no existe pero ponele que exista no funciona porque justamente los motores del avión rompen la ley de gravedad por eso puede despegar porque si no directamente no podría ni despegar o sea así de o sea nosotros estamos tan adoctrinados desde el colegio que este tipo de cosas ni te las planteas directamente ni te las planteas el tema de vuelo yo agarro busco un vuelo directo ¿sí? esto es página oficial de despegar esto no es nada de imagen ni nada por el estilo de golpe digo epa hay un vuelo directo ahí hay un vuelo directo y me marca 14 horas lo cual relativamente podría estar bien porque esto son vuelas horas netas de vuelo esto no es contemplando cuando vos llegas al aeropuerto esto es cuando vos te subiste al avión y el avión está en posición de despegar básicamente no vas a tardar 14 horas de vuelo que vas a tardar las 17 horas que se tarda y que la gente se queja pero ¿cuánto tardan para viajar de Chile a Australia una persona común? por ejemplo tenemos la fortuna de tener a un chileno que fue a visitar un familiar yo ni lo conozco ni siquiera el flaco hizo esto para demostrar ninguna teoría de la tierra plana ni nada por el estilo simplemente lo expuso porque le dijeron preparate este es un simple chileno que este vuela y va filmando y va narrando su vuelo lo pueden lo voy a pegar en el en el acá en el chat para el que lo quiera seguir un segundito ahí lo pegamos digo este chileno que es un tipo común y corriente que despega filma todo su viaje en cada aeropuerto que asciende en cada puerto que desciende quiero que le presten atención a esto el tipo dice que sale de un lugar de Chile que llama acá lo dice despega las 10 y 20 horas del día martes del día martes que hace esto sale desde Iquique a Santiago de Chile en un AIBAS 318 ¿si? hasta ahí todo bien el tipo está ahí en el vuelo llega te dice despega las 10 y 20 horas del día martes para Australia ¿si? ahí despega pom pom todo sale estoy adelantando nene que lloran llega al aeropuerto comenta que está que está esperando todo dice que ese vuelo le tomó dos horas ¿bien? dos horas acá los pone ahora va a salir a las 22.50 sale de Chile a Aklan Nueva Zelanda no llega a Sydney porque no hay combustible todavía para llegar a Sydney el tipo despega de noche llega a Sydney aparte vos te subís al avión y el avión te muestra el mapita este que te muestra la tierra plana te dice la altura en la que va todo el kilometraje va a 900 kilómetros por hora todo tal cual este uno normalmente cuando viaja en avión ve pero el único detalle es que cuando llega ¿si? todavía falta una hora 1,5 porque lo anuncia la azafata de a bordo y ya lleva 18 horas volando y le falta una hora 1,5 a un vuelo directo que supuestamente tendría que tardar 14 horas pero ojo acá hay uno con 19 por una escala pero esa escala que hace que es en Auckland es la que tarda 19 horas entonces para llegar a 100 ¿cuánto vale? ¿cómo? ¿cuánto vale ese con una escala? con una escala vale con una escala vale 1,600 dólares ahora te lo muestro si querés y esto que vos me decís el precio en dólares que vale 898 mil el que supuestamente es directo exactamente exactamente pero pará pará te voy a decir una cosa pará porque quiero este es un punto muy real digamos para la gente común y corriente como nosotros que no va a ir a la luna ni que va a ser astronauta es un punto de comprobación bastante bastante fuerte por ejemplo vamos a ver las paradas estúpidas que propone este un vuelo con escalas si simplemente vamos a inventar una fecha venimos acá vamos allá le ponemos esto esto y esto le decimos que busque vuelo por nosotros empieza a buscar vuelos de golpe acá empieza a encontrar vuelos baratos este lógicamente acá comienza a encontrar vuelos baratos de 2000 pesos de 3000 pesos también eh de lan chile de cuantas no 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 hay otras empresas no hay otras empresas que te lleven pero de golpe nos encontramos con la realidad 46 horas de vuelo porque hay dos escalas en el medio vos decís pero como a donde hace escala y de golpe te empezás a encontrar que para llevarte de chile a sydney que está en línea recta comienzan a hacer escalas por ejemplo en dubai o comienzan a hacer escalas como tengo acá para no seguir perdiendo tiempo estos son los mostré al principio para que vean por ejemplo un vuelo de plan chile que tarda 18 horas es ese que hablábamos que figura siempre como 14 horas pero que pasa vos sos un usuario llegas a 18 horas no te quejas tanto porque vos entendés que los vuelos a veces el cambio horario sentís que estás en el otro lado del mundo y demás y te van mareando te van haciendo dar vueltita vueltita y vos no te das cuenta ahora explícame por qué por ejemplo va a ser una parada que te la voy a mostrar acá muy rápidamente acá este vuelo que tarda un total de 44 horas para salir de chile me llevan primero hasta Atlanta para después llevarme a Los Ángeles y después depositarme de Los Ángeles en Sydney cuando supuestamente nosotros vamos de acá y llegamos acá ellos me hacen hacer hasta acá para después hacer así y llegar acá vos decís no tiene lógica no tiene ninguna lógica ni económica ni de ventaja para la empresa aérea ni de ventaja para el usuario que quiere llegar rápido no tiene ninguna lógica ahora vamos al que la única manera de llegar a Australia es sí o sí pasando por Estados Unidos haciendo ahí un refueling y llegando a Australia no hay otra chance de hecho es tan ridículo las rutas aéreas son tan ridículas que por ejemplo la gente y esto es de Fly 24 lo pueden hacer ustedes ahora en este momento la gente que viaja de Munich ¿sí? que viaja acá de Munich viaja acá a Los Ángeles como atracción turística la gente por la ventanilla dice estamos pasando por el polo norte que en realidad lo hacen pasar por una parte de Gronlandia vos decís pero qué sentido tiene si yo voy así y voy recto y llego a Los Ángeles para qué me haces hacer esta desviación a Gronlandia para después bajar a Los Ángeles porque ese avioncito que está ahí está capturado del vuelo real que está haciendo ahora cuando vos vas acá cuando vos vas a un mapa de la tierra plana decís claro salgo de acá esto es Inglaterra eso que está ahí es Inglaterra salgo de acá de Alemania salgo de Alemania tengo que pasar sí o sí por Gronlandia para ir en línea recta y llego a Los Ángeles y así hay una serie de ocho vuelos que son imposibles de hacer en una en una tierra redonda o sea es como Truman Show siempre pasa algo siempre llegas tarde o te hacen pasar por ruta que no tienen ningún sentido que no tienen nada que ver en absoluto que vos decís por qué me hacen hacer eso y yo te iba a decir una cosa hace muy poquito tiempo acá lo tengo salió imágenes fotos fotos lo tengo acá por ejemplo salieron noticias en Infobae como por ejemplo Sudafrica Aguays dejará de realizar la única ruta directa que conecta Argentina con Sudáfrica que seguramente la gente también se quejaba y por qué dejar de hacerla porque no podés o sea no tenés refueling porque tendrías que salir a Argentina tendrías que hacer todo esto así para llegar acá y si ustedes en este momento buscan en despegar la ruta es de San Pablo porque San Pablo está acá y si llega pero de Argentina no llegás por eso portales como Infobae te dicen que no va a haber más vuelo directo para que la gente no se queje más la gente no pronuncie más no quiera llegar más en un vuelo directo por ejemplo esa es una esta gente y quiero con esto volver a ¿hay alguna pregunta? perdón maestro en los comentarios seis preguntas yo sin querer tenía el micrófono desmuteado y le dicen que había un volumen de la retransmisión de este video y salió una voz no contesto preguntas o sea contesto preguntas un ratito capaz que hay alguna que está relacionada yo iba a terminar de exponer que lo iba a conectar otra vez con la NASA de por qué desaparecieron tres argentinos en el océano Atlántico pero a ver alguna pregunta cualquier pregunta la contesto ¿cómo? ¿a dónde fue esto? esto fue el día anteayer esto fue el día 22 lo poste a Clarín salió en varios lados la noticia me la pasó un amigo pensaban ir en barco de los Estados Unidos a Portugal pero los familiares perdieron contacto ellos el 26 de julio pasado cuando navegaban hacia las islas Azores ellos pasan por el triángulo de las Bermudas ¿sí? y casualmente eran dos ingenieros y un escribano vos decís que tiene de raro que dos ingenieros y un escribano podrían hacer podría ser dos tiosqueros y un verdulero es lo mismo pero con lo que yo te voy a decir a continuación esto entra en otra perspectiva porque hay un escribano y hay dos ingenieros que si entras a la red de Linkedin son dos ingenieros mecánicos ¿qué pasa con con los lanzamientos de la NASA? ¿a dónde van los lanzamientos de la NASA? porque nosotros vemos despegar cohete todo el tiempo esto y ahora se los voy a mostrar en video esto es cabo cañaveral eso que estoy es cabo cañaveral o casualidad el triángulo de la Bermuda está justo en cabo cañaveral que raro ¿qué pasa? cada vez que ellos tiran un misil o mejor dicho quieren poner en órbita un cohete la ruta que hace el cohete como vimos en videos anteriores es esta curva ¿por qué? porque hasta ahí llega y después empieza a caer ¿y a dónde cae? cae en el triángulo de las Bermudas entonces cualquier persona que se acerque acá no es una cuestión de portal dimensional tal vez simplemente porque no sé porque si existe o no es que ellos inventaron el cuento de bajaron tres barcos porque tal vez el portal dimensional simplemente exista y no pasa absolutamente nada y es más para acceder al portal dimensional tal vez tengas que ir a un punto específico pero acá desaparecen aviones que están a 3000 kilómetros de altura y desaparece una lanchita de mierda que está navegando ahí tranquilo en el agua ¿por qué? porque ahí caen todos los lanzamientos de la NASA todos los lanzamientos tienen forma curva porque no hay manera de salir todos y ahora se los voy a mostrar en video todos entonces como caen ahí el mito del triángulo de las Bermudas ellos seguramente esto es especulación propia bajaron tres barcos bajaron tres aviones acá no se pasa más y esto es ruta aérea y marítima comercial prohibida igual que el polo norte que yo llamo el centro magnético del norte son rutas comerciales prohibidas no podés pasar por ahí ahora cuando vos ves que dos ingenieros y un escribano que vivían en Estados Unidos pasan por el triángulo de la Bermuda que es bastante conocido el tema yo no estoy diciendo que iban a ver específicamente si habían cohete abajo del agua tirado pero estoy especulando entra la sospecha cuando uno dice que tiene que ver la tierra redonda la tierra plana bueno vamos al plano económico porque desde el principio venimos tocando todo lo que es el tema religioso ya nos dimos cuenta a ellos les sirve para aislarnos de todo para hacernos reduccionista totalmente somos nada en el universo un puntito aislado no te creas que sos nada los ovnis esos que vienen de trillones de kilómetros inexplicables en realidad están acá al lado deben estar acá al lado pasando la barrera de hielo o sea no es tan loco pensarlo de esa manera de tantos avistamientos ovnis que se ven un montón son nuestros pero un montón no son nuestros cuando nosotros vamos al ARSAT en que nos afecta esto por ejemplo yo le puse el FARSAT porque y hago una aclaración esto es una imagen real del telescopio Hubble de Júpiter explícame que es eso vos podés decir que eso tiene tormentas vos podés decir que eso tiene polos vos podés decir que eso es un planeta esto es el telescopio Hubble entre comillas porque no creo que haya ningún telescopio de arriba esta es la alta definición más grande que se tiene una imagen que no está trucada me parece un poco curioso bueno lanzamiento del ARSAT vamos a analizarlo rápido porque esto sucede en todos los lanzamientos no es solamente acá comienza el despegue fantástico vos hasta ahí decís atención a esto atención a esto acá el misil el cohete lo toman de costado y ahora les voy a explicar por qué ahí lo toman de costado bárbaro sale recto ahora lo toman de frente lo toman de frente ¿por qué lo toman de frente? porque justamente si la curva se produce y esto está totalmente analizado el hecho de cómo tienen que filmarlo si está de costado y el misil cae vos ves que cae pero si el misil está tomado de frente vos no ves que empieza a caer porque va de frente entonces la perspectiva vos podés ver que ralentece o sea despega rápido y cuando empieza a caer vos lo único que ves es que sube más despacito más despacito más despacito ahí sigue ¿no? acá empieza el relato oficial va todo bien sigue subiendo hasta ahora da la sensación de que está subiendo yo lo acelero en un momento para que vean estos son todos trucos que están muy bien estudiados sube la voz parece que está relatando un partido de fútbol el tipo ya te cambiaron de cámara ya te cambiaron de cámara ya comienza a ver algo raro justo al tiempo allá donde el satraina y el satraina dice que todo está bien ahora ya está para abajo ahí ya hice una curva que está totalmente para abajo y cuando el misil se apaga porque ya no tiene más nada que quemar hacen la típica aparte fíjense la gráfica acá abajo muchacho siempre marca que va subiendo ya está para abajo ahí listo está en órbita está en órbita ojo ojo sigue subiendo mirá que rápido que sube todo lo que subió al principio no lo está subiendo o sea ahora está subiendo lo que no subió al principio y olvídense esto es todo lo que ustedes van a ver de una satélite en órbita quiero citar algo en un momento y con esto meto una pausa por si hay preguntas en un momento Paenza que se los voy a poner no sabe qué hacer porque acá está Víctor U y Paenza relatando y en un momento van a escuchar que dice lo siguiente quiero hacer una aclaración ustedes escucharon ustedes escucharon que en la bahía de Guayana en Francia donde se tiró la construyeron porque había mar había mar te lo repito que los cohetes pudieran salir sobre el mar que los cohetes pudieran salir sobre el mar una animación impresionante ahí cuando se desprende y sigue todo esto es Google Earth y acá escuchen necesitamos aplaudir yo necesito hacer algo por esto eso es porque nunca van a ver una imagen del satélite puesto en órbita por lo tanto no hay un final el ser humano para aplaudir algo necesita que algo lo conmueva porque ve que algo llega a un objetivo y acá no no y esto es todo esto es todo acá hay una cámara no se ve la tierra desde afuera en absoluto esto es una imagen totalmente plana y no sabemos ni siquiera si pertenece al ARSAT porque es una cámara que está siendo editada y nada listo ahora supuestamente está a 238 kilómetros subió rapidísimo lo que no subió en lo que se vio en la vida real y ya está listo esta es toda la puesta en órbita del ARSAT no sé qué opinan yo lo compartí contigo el otro día mi opinión en privado que no se ve cómo sale de la atmósfera y solo se ve cuando cae y nada es todo muy confuso y bueno el otro es toda una imagen 3D no hay una imagen real no hay una imagen real de hecho si nosotros vamos a lo que es el sitio oficial del ARSAT 2 fíjate cómo es el mismo el mismo que aparte por algo lo hacen así o sea porque está siempre el mar siempre están al lado del mar acá en el sitio oficial se ve el despegue siempre apuntan a la nariz para mostrarte que despega después te lo ponen de frente después te lo ponen de costado para que vos veas que sale en línea recta recta vos decís bueno si sale en línea recta ¿quiere una escuchada? sí un segundo y ahora acá ¿a dónde van? te lo filman de frente ¿para qué? para que vos no veas que pierde curvatura pasan a imagen satelital 3D y listo está puesta en orden acá todos aplauden sí me parece que Nati le dejó dale sí Nati dale bueno no estoy de rollo queada porque la verdad que todo huele feo todo lo que estás mostrando me parecen pruebas que son bastante contundentes aunque puedan cuestionar algunos pero sí acá hay algo raro y te quería hacer una pregunta ¿qué sería esto? una especie de de bola de vidrio como esas que venden en los bazares no no creo que llegue a eso me parece que eso también es cuestión de las imágenes que a nosotros nos ponen en un montón de cosas me parece que acá lo que hay que tener muy en cuenta es que nosotros somos seres multidimensionales hay un gran documental que se los recomiendo a todos acá lo importante para mí es tomar conciencia que nosotros en la gran de la piñal que es lo que la elite totalmente todo el tiempo busca destruir que a través del flujo de envenenamiento de comida de envenenamiento visual de cultura de educación es para que nosotros no nos creamos dioses creadores esto yo creo que más allá de cualquier otro plano económico porque poner un satélite en órbita blanquea guita a lo loco imaginate vos lo que le sacas de acá en el país que va a poner hay 14.000 satélites en órbita que no pusieron a ninguno o sea toda esa guita ¿dónde está? eso es la parte económica pero todo esto lo que demuestra es que en realidad nosotros realmente somos una entidad espiritual muy potente porque por algo nos quieren controlar de esta manera y por algo nos quieren reducir a no pensar a creer que estamos solos yo lo tomo desde ese lado esto para mí es una comprobación de que como acá hay gato encerrado en realidad lo que demuestra es que somos una especie muy impoderosa muy poderosa este documental es excelente se lo recomiendo para los que quieran entender por qué nosotros somos entes multidimensionales es de esta página a la cual yo saco mucha información se llama Experiencia Yawa escucho Nati bueno entonces lo más parecido digamos a lo que vos te estás refiriendo sería la película de Truman Show por ejemplo ponerle que sí ponerle que sí la verdad creo que nadie tiene esa respuesta en este momento lo que sí sabemos es que acá hay una conspiración muy grande porque también desde el plano económico es eso pero según Richard Beard que muchos hemos escuchado hablar y que yo acá me dejé agendado déjenme que voy cerrando esto lo tengo por acá me gustaría no sé si quieren hacer alguna otra pregunta porque iba a pasar a la parte no antes de pasar hagamos dos preguntas y las preguntas en los comentarios sí maestro por favor le pido disculpas a la gente si hablo muy rápido y muy seguido sabemos que es tu especialidad que te gusta mucho hablar gracias maestro yo te comprendo por eso te dejo hablar pero aparte después te puedas responder y después te preguntemos así que Mati tenés además que preguntar si vosotros javán muteate que me tenés mucho ruido dale no nada lo único que quería recomendarles es una cosa que a mí me resonó mucho una película infantil de Disney que es el demoledor real yo creo que que la realidad que vivimos nosotros es muy parecida a esa película les recomiendo que las vean y que a lo mejor puedes llegar a razonarle un poco de todo esto digamos a mí me sentí muy tocada por la película es como que que somos unos jueguitos electrónicos un holograma y eso figura en muchas cosas nosotros sufrimos y ellos crean su realidad me recomiendo que vean esta película a ver si que sienten muchas gracias después puedes pasar el link al chat interno por pc y lo podemos ir buscando muchas gracias por la recomendación Natalia listo yo estaba tratando acá de encontrar algo bueno hay una la última de batman se trata de que el malo de superman perdón el malo de superman crea mundos que los mete dentro de justamente un firmamento y les tira como un sol y una luna una clara de alguna manera una clara reflexión de lo que estamos hablando acá en vida real maestro continúe hay uno de ustedes acá está Yanira está Clau que no habló que entró hace bastante después entró Yanira nuevos participantes y Luciano también 15 años me alegra que gente tan jóvenes se interese en estos temas y participar de estas hangouts así que alguno de ustedes tres quiere comentar algo si no vamos a ir a las preguntas que tienen en los comentarios bueno mientras piensan vamos a ir a las preguntas de los comentarios bueno Rivendel está contento por esa conexión que hicimos con el canal de ellos nos manda un mensaje diciendo que somos imparables venceremos abrazos Wati Ramón te pregunta me gustaría que explique cómo se produjo el eclipse lunar la proyección de la sombra en la luna de abajo hacia arriba eclipses mira te voy a mostrar es una buena pregunta y bueno estamos diciendo que estamos en investigación también y bueno por ahí Luciano investigó algo a respecto lógico hay un documental este muy y lo voy a mostrar acá también creo que está por acá esto está escrito por científicos que son los que fundaron esta sociedad en el cual ya hay bastantes miles de miembros simplemente lo voy a leer para que quede grabado acá no es algo que tengo y puse esto porque acá en este documental aparte fíjate que hay algo muy curioso siempre la elite lo que te dice es no miren al sol el sol hace mal el sol te produce cáncer no levanten la cabeza esa es la simbología que hay por detrás no mires el cielo porque a ver si te das cuenta de donde estás viviendo este por un lado no o sea simplemente a nivel simbólico como arrancamos está escrito por científicos que son los que fundaron esta sociedad este en el cual ya hay bastantes miles de miembros este simplemente me estoy escuchando a mí me he repetido acá quiero decir algo el sitio oficial de la tierra plana muy curioso siempre lo que te dice es no miren al sol el sol es este que está acá es el sitio oficial de la sociedad internacional de la tierra plana digo esto porque porque este post es de un blog que justamente en este artículo que son las 200 pruebas de la tierra plana está todo en inglés entonces alguien se tomó el laburo de traducirlo en cuanto a los eclipses lo único que puedo aportar porque no es algo que me dediqué a estudiar porque de esto yo empecé hace muy poquito lo dejo leído para que quede muchas personas piensan que la capacidad de la astronomía moderna para predecir con precisión los eclipses de lunales y solares es un resultado positivo y la prueba de la teoría heliocéntrica del universo el kit de la cuestión sin embargo es que los eclipses se han predicho con exactitud por las culturas de todo el mundo durante miles de años antes del geocentrismo volatierra era aún un rayo en la imaginación de Copérnico en el siglo I papapapapa todo el camino de vuelta en el año 600 predijo con exactitud un eclipse que puso fin a la guerra entre los medios de los lidios eclipse sucede regularmente con precisión en ciclos de 18 años por lo que independientemente de las cosmologías tierra geocéntrica o heliocéntrica cualquiera de las dos el eclipse puede ser totalmente matemáticamente viable, digamos, es lo que dice, y hay un documental que se lo quiero decir a esta persona, acá en estos puntos que yo estoy poniendo es justamente lo que él preguntaba, acá está la parte científica, no la voy a leer porque me parece que lo puede hacer él personalmente, pero tanto en este post como en este documental que nuevamente voy a poner, que es este que está acá, en este documental, en una zona que está por acá adelante, acá explican totalmente con matemáticamente precisión por qué se producen eclipses y que eso es algo que quiero aprovechar para decir lo siguiente, si la luna, o sea, cómo puede ser posible que la luna estando nada más que a 320.000 kilómetros de distancia y el sol estando a 9 trillones, a 93 trillones de kilómetros de distancia, tengan la capacidad exacta para coincidir en tamaño y eclipsarse uno al otro, cualquier científico oficialista te dice que eso, la única palabra para describirlo en la ciencia, es la misma que la usa la religión y que es milagro, porque no hay cuenta matemática que tolere eso, porque en el universo, digamos, no hay cuenta matemática, nosotros somos el único, no nos creemos el centro del universo, pero nos creemos que somos los más porongas para tener el único eclipse que se produce en el universo, o sea, es una cosa, viste, que es una contradicción terrible, o sea, no existe el eclipse en el sentido como la ciencia oficial explica, el eclipse se produce porque como las fuentes religiosas dicen, al principio, érase la oscuridad y hágase las luces, dice la Biblia, ¿por qué? porque se dice que tanto la luna como el sol son fuentes lumínicas independientes, son dos fuentes de luces distintas, no es que el sol retroilumina la luna, porque aparte si la tierra es esférica, ese proceso no se puede dar, este, nada, es simplemente lo que aporto a nivel de eclipse, pero le dejo este link, este, digamos, le dejo este documental a esta persona para que si tiene ganas lo investigue por sí mismo, no sé si hay alguna otra pregunta más. Sí, justo se metió Hermes, que había dejado preguntas en los comentarios y quería añadir algo, así que le damos la palabra y gracias por sumarte a este movimiento, muy buenas, Hermes. A propósito, muestro a los astronautas oficiales en la luna cómo están tirados de cable, ¿no? No escucho nada, no sé si... Esto es abajo de agua, supuestamente. No, no, esto es cuando llegamos a la luna en el 69. Los astronautas, digo, filmados. No, esto es en el estudio de televisión. No, es adentro del... Pero aparte es tan evidente. Mirá cómo se cae, mirá cómo lo paran. Mirá, mirá, mirá. Esis. ¿Qué es eso? O sea, me estás tomando por boludo. Y esto lo dejo de fondo porque acá te muestra, por ejemplo, cómo es tan fácil de una imagen plana, que podés sacar con un dron, con un avión, con un helicóptero, le ponés... O sea, esto es lo que hace la NASA. De hecho, por eso tiene tantos errores, por eso la gente encuentra tantos parches. Mirú, yo decía, lo que estaban adentro de agua era lo que estaban adentro de la cabina, en el espacio. La mujer esa que apareció, que aparece jugando con la gravedad. ¿Eso son filmados adentro de agua? ¿Eso son filmados en dos lugares distintos que, si querés, te los paso a mostrar? Acá Hermes nos dijo que quería que compartamos un video, así que lo voy a poner. Y fíjense, si lo podés ver, que dice Homer. Ah, a ver, creo que quiere hacer la analogía con la película de los Simpsons. Cuando está el rock. Sí, sí, la tengo vista y ponela que es excelente. O sea, a ver, sabemos que mientras tanto lo comento, porque no hay nada para escuchar, yo ya lo vi. Sabemos que los Simpsons pertenecen a una elite. Sabemos que los Simpsons han expuesto desde cosas como la de Donald Trump, hasta la Torre Gemela, hasta un montón de cosas. En el video que vamos a ver es un partido de béisbol. Y bueno, si uno ve como alguna historia de la creación médica, parece que Ganges creó porque un gigante pisó el cielo, rompió el vidrio y el lago universal entró y ahí, por eso la divinidad de ese río. Mirá, no sé si estoy otra vez en pantalla o no. Sí, ya tengo. Bueno, recomiendo este sitio de Facebook, el cual a mí me instruyó mucho y ellos nos escucharon cuando salimos en la radio hablando, que es uno de los foros más importantes que hay en Facebook de la Tierra Plana en español. Y que además fue acá donde yo vi la parte de los Simpsons, que acá lo voy a volver a poner y muchas cosas más. Pero te voy a hacer este pequeño análisis, muy cortito. Primero, primero. ¿Perdón? ¿Se escucha bien? Sí, Natalia quiere decir algo por ahí. Natalia, ¿querés decir algo? No, se pasó. Bueno, sigo. No sé si alguien tiene el micrófono abierto. Ahí está. Digo, primera analogía. El tatuaje es un reptil con una cresta. Segundo, el relator lo que dice es, y la bola, siempre la bola, rompe el cielo. Esta misma analogía la vemos en los Juegos del Hambre, donde la clave es, ¿cuál es la simbología de romper el firmamento? No es de romperlo literalmente, yo creo, sino que es de romper esta mentira. Porque esta mentira nos involucra a todo. O sea, esto no es una cuestión económica, esto no es una cuestión de religión, esto abarca todo. Todo. Y esta tipografía que está acá atrás es muy similar a la NASA. Nada más. Es lo único que puede aportar desde este costado, digamos, básicamente. Pero sí, los Simpsons son de predicción. Si les parece, como último, pasamos a la parte de filmación real de lo que a nosotros nos muestran hoy en día como el espacio. Sí, antes te hago un par de preguntas más, que así nos quedan pendientes. Dale. Si acá Raúl Favroni preguntan si hemos visto un fenómeno llamado Moonwave, parece una onda que actualiza la imagen que vemos. Sí, la vi, la vi. Es un tipo con un telescopio que lo afirma de cerca y se ve como un barrido, típico del barrido que se produce en los televisores, de cuando algo pareciera ser como una especie de holograma. De hecho, no solamente ese barrido se le ve a la Luna, sino que se le ve también a una pequeña imagen, que ahora voy a mostrar, de la famosa estación espacial que está ahora llamada ISIS en el espacio. Así que lo de la Luna es muy curioso. Lo que dicen es que el Sol puede ser una esfera. Y la Luna, aparentemente, no tiene otro lado porque puede llegar a ser un disco. Esto es especulación personal. O sea, nadie volvió a la Luna, no hay huella en la Luna, no hay espejo de láser, como dicen en la Luna, se encuentran estos barridos, el Sol se ve nítido, pero la Luna, cuando comienza a asomarse, se ve transparente. Tiene muchas imperfecciones. Está ahí muy rara. La Luna está muy rara. Es lo más raro que hay dentro de lo que está arriba nuestro, digamos. ¿Algo más, maestro? Sí. Hace unos meses me interesé en este tema y concuerdo con todos los puestos. Es algo tan grande esto que cuesta salir del asombro. Comprendo la reacción de la mayoría ante este tema, pero hay gran cantidad de factores que no cuadran con historia oficial. En lo personal me siento dentro de un videojuego, más o menos lo que estaba exponiendo antes Natalia. Isaac, SWE. Hola, está muy interesante la exposición. Quería preguntar al expositor con todo respecto, ¿cómo podemos enlazar la teoría de las placas tectónicas con este modelo, teniendo en cuenta que se toma como referencia a la tierra esférica, por ejemplo, cómo se relaciona la creación y la destrucción de estas placas en un plano dimensional? Desde ya, muchas gracias. Interesante presentación. Realmente estupenda. Saludos desde la Patagonia. Abrazo, maestro grande para la Patagonia. El tema de las placas tectónicas que yo también voy a decir acá, a mí todo esto me cierra creo que en un 99%. Algo que todavía no pude terminar de comprender ni encontrar a alguien que lo explique de una manera así tan como la que estamos explicando son la parte de los llamados meteoritos, que a ver, sabemos que los dinosaurios no existieron, a mucha gente le puede sonar raro, pero les digo que investiguen lo que es, se llama la conspiración Atlante, que según Sergio Manuel Pop, que fue con los que arrancamos hablando de lo que es toda la parte de la biocodificación, Dinosaurio significa el gran reptil, sauro y dino significa el gran reptil. Es muy curioso que el meteorito que cae, en ese momento mata a todos los dinosaurios, pero deja vivo a los mamíferos, a muchos de los mamíferos. Es muy curioso que ese meteorito que supuestamente cayó hace un montón de tiempo atrás, una investigadora mexicana cuando fue ahí a la península de Yucatán, creo que es donde está, encontró que ese cráter no se había producido hacía 65 millones de años, y hay un montón de cosas muy cuestionables, como que ninguna cultura a lo largo de toda la humanidad, más o menos en unos 80.000 años, que podemos decir que la ciencia oficial avala de que el ser humano apareció, hay registro de dinosaurios, en ninguna obra pictórica, en ninguna pared, en ningún libro, en ningún relato, nadie encontró un hueso y de golpe surge Darwin, financiado por Inglaterra, que se sabe que esto es una mentira la teoría de Darwin, de golpe en el 1830 entran a aparecer huesos por todos lados, pero cuando vos vas al museo, vos lo que estás viendo es una réplica, porque para que no se pierda el original, quedate tranquilo que lo guardamos en una bóveda en no sé dónde, pero vos lo que estás viendo ahí es plástico moldeado. Muchos arqueólogos y muchos paleontólogos dicen que es muy difícil haber reconstruido semejantes estructuras óseas a partir de un diente y una uña, como muchos avalan, y lo dejo ahí por una cuestión de que esto es algo que a mí me inquieta, la parte no de Darwin ni de los dinosaurios, sino la parte de los meteoritos que nosotros vemos en el cielo. La parte de las placas tectónicas, yo lo que puedo deducir es que esto es una deducción personal, no sé si este muchacho, esta persona habrá visto al principio, nosotros vivimos en un mundo en el que está de alguna manera sostenido por fluidos, el aire, el gas es un fluido, el agua también, y la tierra está sobre agua, y simplemente puede haber movimientos por una cuestión de estar sobre fluidos, nada más que por eso. Ahora, hoy en día sabemos que el HAARP tiene mucho que ver, o que la tecnología de Tesla para fabricar terremotos tiene mucho que ver, eso por un lado, ahora actualmente, no estoy hablando de terremotos pasados, los volcanes cuando hacen erupción también mueven placas tectónicas, las placas tectónicas al moverse son ondas de choque, por lo tanto tal vez un volcán hace erupción, y la onda que produce puede viajar y tardar varios días o meses en llegar y se produce en otro lado. Y por último, el tema de lo que es la cuestión de que, por ejemplo, la teoría oficial avala que la tierra en este momento está rodando a 1100 kilómetros por hora. Si una masa tan grande de volumen de tierra estaría girando a esa velocidad, en este momento todos los bloques de tierra que conocemos serían lo que llamábamos Pangea, estarían totalmente, el planeta sería un caos, o sea, para que haya día y noche, el planeta tiene que girar sobre su eje que da 666, como dijimos, a 1000 kilómetros por hora, la mayoría de los científicos te dicen que prácticamente esto sería un caos total, por una cuestión lógica que es el tamaño de la tierra girando a 1000 kilómetros por hora, es un caos, pero sabés que hay un punto muy curioso con respecto a esto, que es que es una deducción tan sencilla, que si la tierra gira a 1000 kilómetros por hora, entonces una persona en un helicóptero, mirá lo que te estoy diciendo, o en un globo aerostático, como muestran acá, lo estoy subiendo para que lo vean, es así de sencillo como esto, si la tierra estuviera verdaderamente constantemente girando hacia el este, aparte, ¿sabés lo que me gusta? Ellos van dejando toda esta simbología satanista, el este, vos sabés por Sergio Manuel Pop, que es toda la parte esta de Orión, la cuestión de llevarte para el lado donde está el sionismo y todo lo demás, y en castellano, no sé si ustedes se dieron cuenta, que es cuando vos te dicen, pero esto queda al este o al oeste, ¿qué te están haciendo decir? Que es este o este, siempre apuntás al mismo lado, siempre vas al mismo hemisferio, siempre te llevan a esa cuestión de adoración al lucifer, ¿me explico? No sé si me explico. Y también varía muy poco, porque es East y West y... Varía muy poco, siempre es este, o sea, vos si querés elegir, podés elegir entre este o este, pero entonces ¿cuál elijo? ¿Y este o este? Y siempre es el mismo. Es todo un engaño, porque para los que plantean esta hipótesis, el polo norte está en el centro del planeta y nosotros lo estamos rodeando, es que siempre va a ser este o este, porque si hay un centro y el resto es un plano, el centro magnético está en el centro, siempre va a ser el este o este. Exactamente, aparte, a ver muchachos, la brújula apunta nada más que al norte, ¿por qué? O sea, no tiene sentido, pero bueno, si la Tierra estaría girando, un helicóptero o un globo de aire caliente, y acá inclusive también nombran muchos al salto que hace este Félix, Félix cae nada más que a una cantidad de muy... O sea, el tipo tarda tres horas y pico en subir, y cuando el tipo se tira, cae nada más que a una distancia de algo de menos de 300 metros, 400 metros, o menos de 1.000 metros de donde subió, y si tardaste tres horas en subir y la Tierra gira a 1.000 kilómetros por hora, el tipo tendría que haber caído 2.500 millas de distancia, no a 500 metros más, a 2.500 millas de distancia. Un helicóptero que se mantiene en el aire durante un periodo, muy poquique, acá te lo dice, sería capaz de esperar a su destino directamente, ¿para qué va a viajar? Un avión que viaja hacia el este tendría que llegar mucho más rápido que el kilometraje por hora le marca, porque está teniendo toda la ventaja del giro de la Tierra, por ejemplo. Y se han hecho experimentos científicos en que con la luz, aparte acá te lo dice, acá te lo dice, o sea, el tipo del Red Bull, tres horas de ascenso sobre Nuevo México, debería haber aterrizado 2.500 millas al oeste del océano Pacífico, si la Tierra gira. O sea, es impresionante, o sea, es tan absurdo como eso, es una cosa terrible. Bueno, querés que pase a las... Sí, maestro, no, no... Sí, hay una pregunta interna de Hermes Cosmos, que dice, yo muchas veces intenté meditar haciendo algo que se llama sun gazing y moon gazing, que se trata de ver fijo al Sol y a la Luna, respectivamente, y después de pasado un tiempo empieza a tener un efecto de relieve, como que parece algo chato, el Sol y la Luna, no sé si Iris sabrá algo, se ve como el efecto de relieve de Photoshop, ya que lo tiene abierto, lo puede mostrar. La Luna, perdón, yo tal vez... Está en el chat interno, podés leerlo así, si no lo viste bien. A ver... Está en el chat interno que es la herramienta azul. Exactamente, la tenía abierta y como desconozco... Y Hermes Cosmos, después de Andrea, a la 1 y 43, empieza la pregunta. Sí, yo muchas veces intenté meditar haciendo algo que se llama sun gazing y moon gazing, muy... bueno, como se pronuncia, que se trata de ver fijo al Sol y a la Luna, respectivamente, uno primero, otro después, calculo, y después de pasado un tiempo empiezan a tener un efecto de relieve, como que parece algo chato, el Sol y la Luna. Ah, mirá qué interesante. No, yo muchas veces buscaba meditar mirando el Sol, pero porque después al cerrar los ojos comenzaba a ver puntitos de luz y me gustaba como utilizar eso de punto de partida. No, no sabía lo del relieve. Lo de la Luna, sí, claramente se ve un relieve que, o coincidencia, no proyecta sombra como debería proyectar, según el volumen de la Luna. Y les quiero decir algo con respecto a que es chato, y esto lo estoy uniendo ahora porque se me está viniendo a la mente ahora. ¿Estoy puesto en pantalla, Lucas? Sí. Si nosotros vemos la Luna, los cráteres, que esto se lo escuché a David Icke y a otras personas, este tamaño de cráter, por ejemplo, este tamaño de cráter que tiene una inmensidad enorme, si ustedes se dan cuenta, lo que acaba de impactar, hubo algo ahí que lo frenó, por eso se ve chato. Este cráter no puede terminar así chato si generó este diámetro, porque esto tendría que haber sido una cosa que tuvo que haber dejado una marca así, cóncava, hacia abajo, terrible. No puede frenar chato de esa manera, por ejemplo. Esa es una de las cosas que... Y después las sombras son siempre unas sombras que no coinciden nunca con la luz solar. La Luna puede ser que sea un disco. El Sol no lo sé. La Luna no lo puedo afirmar porque nadie llegó, ni nadie volvió. O sea, yo quiero que sepan algo, muchachos. La tecnología que tenía la NASA en el 69 era inferior a la de un smartphone nuestro actual. Cómo nos pusieron en órbita, cómo rompieron lo que hoy no pudimos ver que rompió el X5 en la época del 69. Y transmitir en directo sin delay. Cuando hoy en día el partido de los Pumas tiene 10 segundos de delay. O sea, una cosa... Inclusive si buscan el propio presidente Nixon hablaba en tiempo real con Neil Armstrong desde la Casa Blanca. En un teléfono le decía agradecemos mucho lo que están haciendo y el tipo inmediatamente le contestaba gracias señor presidente. O sea, una cosa, viste, descomunal. No sé si... Además, hace poco un trabajador de la NASA salió a decir que todavía no sé si era de la NASA o de la agencia rusa. No, creo que era de la NASA. No podían pasar los cinturones de banales ni la radiación de ahí. Es que no existe tal cosa. Yo te puedo decir algo, Lucas, que es algo que llegué a esta conclusión. Acá es donde entra... Yo con esta teoría comencé a entender cosas como... Estoy dejando este video de fondo, se ve, ¿no? Sí, perfecto. Está sombras paralelas, lo cual esta sombra está para este lado y esta sombra está recta, lo cual ya indica que no hay coherencia. Estas son las cantidades de satélites que hay realmente y que ustedes pueden seguir por Google. Y cuando aparece la foto de la estación espacial, ¿dónde están los 14.000 satélites? O sea, ¿dónde están? Esto es foto oficial de NASA. Esto no es foto. Vos podés entrar a la fanpage de NASA. Yo comencé a entender un poco esto. Y esto es una especulación mía personal, mientras que dejo el video de fondo. El punto es, nosotros creemos, por ejemplo, en la Tierra hueca, que no significa que la Tierra plana no tenga cavidades, porque tiene depresiones, tiene montañas y un montón de cosas. Repito, plano dimensional no es plano de plano. Es un plano dimensional. Toda esta gente que ahora vamos a mostrar, que esto es una mentira lo de Marte, toda esta gente que comienza, ¿viste cuando vos decís, ¿por qué los Illuminati son tan poderosos y sin embargo dejan gente viva que filtran cosas como que en la Luna hay edificaciones, porque hubo una raza, o que en Marte hay gente viviendo, o que en esto hay tal cosa? Y en realidad, eso sí es desinformación total. ¿Por qué? Porque si vos pensás que alguien vive en Marte, estás avalando de que la Tierra es redonda y que estás en el universo flotando. Si vos creés en los cinturones de Van Halen, vos estás avalando de que entonces podés salir afuera del espacio aunque nunca viste algo que lo haya hecho. Para mí, todo ese tipo de datos controversiales están puestos para que en realidad vos no pienses que estás en un plano dimensional. No sé si se entiende a lo que voy. Sí, entiendo. No digo que no existan, pero a lo que voy es... Nadie salió del planeta. Ahora lo vamos a ver en video. O sea... Llegó hasta 300.000 millas afuera que creo que son lo que quedan estos cinturones. Sí, lo tengo visto y te lo muestro ahora acá cuando veamos lo de los astronautas. La explicación la recontra conozco y la tengo recontravista. ¿Sabes lo que pasa? Lo que pasa es que... O sea, mirá, vamos al video. Voy a ir a la parte específicamente de NASA que es la que se encargó de avalar a Copérnico. O sea, unos fenómenos los tipos. Voy por este lado que estamos... NASA. Acá. Siempre los guiños de Hollywood, ¿no? Lo dejo acá un cachitito para que lo lean. En esta gran película de entretenimiento siempre te dicen que... El gran secreto que la gente no sabe es que hace 1.500 años atrás todos sabían que la Tierra era el centro del universo. No nosotros como seres humanos. Sino el plano. 500 años la Tierra era plana y ahora prácticamente hace 15 minutos vos te acabás de enterar que no estamos solos en la Tierra. Imagínate lo que nos vamos a enterar el día de mañana. Estos son los pequeños guiños de Hollywood, ¿no? Ahora voy a mostrar esto a lo que iba. Por ejemplo, si este tipo, que no me sale el nombre, que vamos a ver ahora, es el equivalente a Michael Moore, pero de la NASA. Es un tipo que se propuso decir que el ser humano no llegó a la NASA, a la Luna. Entonces fue a cada... Porque vos sabías que los astronautas la única entrevista que dieron fue la oficial, en la cual decían que no había estrella, después decían que sí, y todo ese tipo de cosas. Y después no dieron nunca más entrevistas. Van a ciertas conferencias, van a ciertos simposios en donde solamente hablan y la gente no le puede hacer preguntas prácticamente. Entonces este tipo se encargó de ir con una Biblia y pedirle a los astronautas que fueron a la Luna y que participaron de todas las misiones Apolo que simplemente apoyen la mano en la Biblia y que juren y que digan sí, yo estuve en la Luna. Es lo único que les pide. Y hoy yo os digo un comentario. La gente cuando le decís esto enseguida te putea. Y sin ir más lejos, fíjate lo que hacen los astronautas. Apolo, no sé si se vio la trompada que le pegó, ¿no? O sea, la impotencia del astronauta. Este tipo, por ejemplo, bajo el volumen porque esto está en inglés, le dice, bueno, usted jure sobre la Biblia. Se pone nervioso, un astronauta, muchacho, se pone nervioso y sale corriendo. Sale corriendo. Neil Armstrong. Ahí Neil Armstrong le dice, usted no se merece que yo haga eso. Acá este tipo, este tipo le está diciendo, ¿estás hablando con el hombre equivocado? ¿Estás hablando con el hombre equivocado? Yo solamente fui un pasajero. Si querés saber las cosas, pregúntale a la NASA. Mirá este tipo, por Dios. Mirá la impotencia de... Es un astronauta, loco. Todo el tiempo, tomátela de acá. Ahora van a ver a uno, al tercero, el que no bajó en la Luna, supuestamente. Dicen que fue todo una falsificación y el tipo dice, nada, me tienen cansado con ese tipo de cosas. Este sale loco. Este estuvo en el Apolo 11. Collins, el que no bajó. Mirá lo que hace. Mirá lo que hace, por un simple acto de poner. Y esta es terrible, la que van a ver ahora es terrible. Este tipo, que fue Buzzwit, acá en este momento, le voy a dejar el auto para que escuchen la palabra, le dice, si usted hace esto público, puede ir comprándose un traje, refiriéndose al traje como el cajón. Antes de pasar a la parte de la gravedad, no sé qué opinan. Yo, la verdad que jamás pudo pensar que tipos como estos que fueron a la Luna, supuestamente, por el simple hecho de poner la mano a una Biblia y decir, yo fui, tengan que reaccionar con ese nivel de violencia. Hago la pregunta. Yo lo vi muy sacado, Iru, y comparto con vos. Ni siquiera el de Rockefeller, la de Rocha, y cuando lo han confrontado, reaccionaron tan mal. Realmente, es inentendible. La pregunta, de la, quiero pasar a esto último, si te parece bien, maestro. No sé cómo viene, o sea, estamos todos vivos y entretenidos, porque son las 2 de la matina. Sí, estamos vivos y entretenidos, y nos esperan de una otra tortugia, porque están emocionados con este tema. Está bien, bueno, voy a pasar a esta parte, que es como la parte más evidente y final del tema de, de esto. Voy a pasar a este documental, para que después lo que quiera, el que lo quiera ver, este, que, que lo pueda ver, acá hay mucha información. Vamos a esto, a esta parte del análisis. Bueno, la parte del ángulo, tal vez para los que se unan acá al principio, sepan que a nosotros nos dicen que la Tierra está inclinada en 23,4, pero cuando vos le restás eso a los 90 grados que forma el globo terráqueo, te encontrás con que los ángulos restantes son del 666, nuevamente el satanismo en toda la mentira que nos dicen. Después tenemos otro punto importante. Bueno, estos son datos, estos son datos reales, estos son datos reales de que nosotros estamos girando a mil kilómetros, a mil millas por hora, o sea, a mil y seiscientos kilómetros por hora, que estamos orbitando una estrella que está a 93 millones de millas, que es el Sol, pero los rayos del Sol son abiertos y no paralelos, y que a su vez el Sol está viajando a cien mil millones de kilómetros de estrellas, de trillones, y vos decís, pero yo no siento nada de todo eso, o sea, ¿a dónde está toda esa velocidad? Si yo me subo a una bicicleta y hago cuatro pedaleadas y se me vuela la peluca, cosas que la ciencia no puede responder, para algo tenemos los sentidos, y por eso buscan, en el caso de la glándula pineal, anulártelo con un montón de químicos. A los 15 minutos, cuando esta gente fue al espacio, cuando esta gente fue al espacio, y después voy a hacer una aclaración del mapa ese, ¿cuál fue la verdadera imagen que ellos transmiten de ver a la Tierra entera? Cuando después la foto oficial que mostré, como la mostré acá, foto oficial de la NASA, nos muestra que de la Luna a la Tierra se ve así, en otras se ve así, en otras se ve así, pero lo que transmitieron en vivo, era que estando en camino a la Luna, ni siquiera habían llegado a la Luna, o sea, todavía les faltaba llegar a la Luna, esta es la imagen, la imagen más clara y nítida, de la comprobación de Copérnico desde el espacio, que es la cámara apoyada contra el vidrio del Apolo, enfocando la Tierra, ¿no? Ahora, ¿cuál es la controversia? Ellos tienen la cámara apoyada, estas son todas imágenes que ellos no mandaron, hasta que hacen una, que parecía funcionar, que apoyan la cámara contra la ventanilla, se las voy a adelantar, es esta. Esta cámara, está apoyada contra la ventanilla, comienzan a transmitir en vivo, y de golpe, la cámara se le mueve, ahora lo van a ver, déjame que lo adelanto, acá viene, totalmente, acá viene, acá viene, acá estaba, yo la pasé de largo, espera, ahí, ahí, ahí está, ¿no? Ahí están filmando, bárbaro, transmitiendo en vivo, y de golpe, vos decís, ¿eh? ¿y eso? ¿qué pasó con la Tierra, boludo? Y ahora viene lo más espectacular, ¿cuál es lo más espectacular? Primero que ya ahí, ya se ve que eso está todo truchado, no tiene ni definición, ahora, ¿qué pasa? Cuando, cuando la cámara retrocede, y entra la luz, te das cuenta que esto es la ventanilla redonda, del Apolo, y lo que estaban enfocando, era nada más que la Tierra vista desde arriba, y lo vas a ver acá, ahí, eso es lo que estaban enfocando, ahí vuelve la luz, y ahí se ve la Tierra, que supuestamente estaría entera, abarcando toda la ventana. Empezamos con las curiosidades, ¿eh? Empezamos con curiosidades. Vamos a los 27 minutos, bueno, esto para la gente que tal vez, quiere saber el tema de la astronomía, en cuestiones de estrella, con estas computadoras nos llevaron a la luna, muchachos, con estos monitores, ¿eh? Este, acá, justamente acá estaba, mirá, acá estaba lo de, por acá venía lo de, acá venía la parte, ya terminamos, voy poniendo esto, porque voy adelantando para que lo tengan en cuenta, quiero llegar, estas son las distintas velocidades, que supuestamente nosotros tenemos, en este momento, girando siempre, ¿eh? para este lado, las distintas velocidades, ¿no? Imaginate cómo estaríamos todos ahora nosotros, si esto estaría girando así. La estrella que se usa para la orientación del eje de la Tierra, es la estrella Polaris, la única manera de que cuando vos acelerás el obturador de una cámara, y te dé una circunferencia tan perfecta, es porque vos estás quieto, básicamente. Pero bueno, supuestamente nos estamos girando a mil kilómetros por hora, además estamos orbitando alrededor del Sol, y además el Sol está orbitando alrededor de la galaxia, y el Sol que se mueve 65 veces más rápido que lo que nosotros tardamos en darle la vuelta, aparentemente nunca se llega a alejar de las estrellas, y durante millones de años el firmamento, vaya palabra, firme, siempre queda igual. Una cosa, una curiosidad extrañísima. Vamos a la parte más interesante, acá empieza el circo más caro del mundo, acá empieza el circo más caro del mundo, lo que les decía de los rayos, esto es lo que yo les comentaba con el... de por qué no puede estar a 93 millones de kilómetros de distancia, está tan cerca que por eso se produce la triangularidad del Sol, esto es lo de la cámara, y acá venimos, quiero llegar... Estoy adelantando, pero simplemente para que la gente, de alguna manera, simplemente vea que en cuestiones de perspectiva, todo apunta a que esto es un plano dimensional, y no hay curvatura en absoluto, ni la distancia, ni porque te subas un avión, o porque mandes un globo aerostático... Y una de las preguntas preguntada por la estación espacial... Ahora se las vamos a... No, aparte está la imagen acá, o sea, la opinión la va a saber ella. Acá comenzamos con el show más caro del mundo, ¿por qué? Porque, o sea, estos son todos misiles que ninguno... O sea, todos... Estos son los que vos decías del cinturón de Van Halen, pero el cinturón de Van Halen existe si la Tierra es redonda, si no, no existe. Exacto. Acá empezamos a ver ya cómo está todo hecho a cualquier lado. Por ejemplo, acá lo que te muestran, lo que ustedes van a ver es esto. Este auto, este auto, lo cobraron 16 millones de dólares en su época. Cuatro ruedas arriba de una chapa. ¿Cuál era el truco en esa época para simular la gravedad? Pasaban a la mitad de la velocidad la filmación. Entonces, ahora cuando ahí vos la ves y decís, uy, le pasa algo, va a otra de las cosas. ¿Quién filmó? O sea, son tan boludos, que ¿quién filmó cuando el módulo lunar despegó para volver a la Tierra que hizo ese zoom de cámara? ¿Quién lo filmó eso? Porque ahí estaban los tres astronautas, supuestamente. Es una estupidez. Es una estupidez, realmente. O sea, ¿quién? O sea, son realmente, este, parecieran como que nos están tomando el pelo, ¿no? Porque, o sea, voy a continuar. Esto es una publicidad porque los boludean, ¿no? Lógicamente. Acá llegamos. Acá llegamos. Acá empezamos. 42 minutos lanzamiento de esto. Gente, se los digo, esto es un avión, simplemente, disfrazado de algo especial. Pero es un avión. De hecho, estos misiles, estos propulsores que tiene acá, nunca se activaron. Jamás nadie vio a esto activo en este avión. Porque el aterrizaje, supuestamente, lo hace planeando. Y en el despegue, este, es en el único momento que se hace, y después nunca más. Nunca más lo usó. O sea, una cosa media extraña. Ahí está apagado eso. O sea, nuevamente la misma trayectoria, te lo enfocan de abajo hacia arriba, ahí ya está dado vuelta. Y como vamos a terminar de ver, esto va subiendo, ya se empieza a inclinar. Comienza a inclinarse, comienza a inclinarse, ya está totalmente dado vuelta. No sé a dónde va a salir. Así dado vuelta. Y acá mismo, o sea, esto, un avión no se ve tan cerca. O sea, cuando el avión está a 10.000 pies de altura, no lo ves. Ves un puntito blanco. Acá, supuestamente, esto está más arriba que el avión. Y de golpe, acá mismo, ya está toda la curva. Todavía no llegó a formarse la curva supuesta de la Tierra. Y acá mismo, ya está boca abajo. Y acá, y acá, los hacen desprender. O sea, en plena vista de la cámara, como ustedes van a ver ahora, en plena vista de la cámara, no llegó ni a la altura de un pajarito. De golpe, dicen, bueno, ya estamos en órbita, prepárense para despejar los cohetes. Y ahí lo despejamos. Total, ya no necesitamos más propulsión. Ya estamos en órbita, ¿eh? Ya estamos en órbita. Olvidate. Ya, quedate tranquilo, que ahora ya abro la cabina y empezamos a laburar. Ok, Iru, acá Claudia tiene una pregunta para vos. Y no sé si se querés hacer Claudia, o la leo yo por chat. Dale, léeme la, porque yo, ah, vos vas a ir a la pantalla del chat. Si no se lo leo yo, quisiera preguntarle a Iru, quién sabe, con respecto al challenger, el que explotó, y le hicieron toda una propaganda. Bueno, conozco lo que la mayoría conocemos, pero también la parte que puedo aportar del challenge, del challenger, es esta parte, déjame memorizar a dónde estaba, 46, es esto acá. Todos los lanzamientos, la mayoría de los lanzamientos de la NASA son estos. Para que ustedes tengan en cuenta, más allá de los que caen, o sea, en el 69 ellos nos mandan a la luna, y a la fecha de hoy, a la fecha de hoy, todos los lanzamientos que nosotros vemos, terminan así, como les estaba explicando, boca abajo, o terminan como ustedes van a ver, ahora, lo voy a poner a pantalla completa, así, vos decís, bueno, ahí está funcionando bárbaro, ahí está funcionando bárbaro, pum, explotan, todos explotan, nadie sale de este planeta así, nadie, nadie, o sea, esto es, es la mentira más grande que hay, fíjate, ese misil ni despegó, o sea, ni despegaron, despegan y explotan en el despego, todos, o sea, la única manera, de que el misil no explote, evidentemente, es ajustándolo, para que termine cayendo al mar, porque si le tenés que poner todos los ajustes para que realmente rompa atmósfera, termina explotando, se descontrola, de la cantidad de combustible que debe tener, porque, ¿qué pasa? los cohetes estos tienen más de 5.000 toneladas, más de 5.000 kilos de combustible, o sea, imaginate el peso que es, esta es la tecnología de la NASA, muchacho, o sea, esto es la tecnología de la NASA, eso es la tecnología de la NASA, más claro, echarle agua, y ellos lo hacen todo sobre agua, esto es la tecnología de la NASA en el 86, en el 69 nos mandaron a la luna, pero en el 86 no pueden levantar al misil sin que explote, ¿qué es eso? ¿qué es eso? se descontrola todo, o sea, mostramos hoy al principio el X5, Falcon 9, rozando contra algo que no se llega a ver qué es, y así podés buscar uno atrás del otro, uno atrás del otro, esto es año 91, porque el Challenger fue en el 80 y pico, esto en el 91, hoy mostramos uno del 2015, esto es en el 96, nadie sale, nadie sale, ni la NASA, ni la ESA, ni los rusos, ni los chinos, entonces como nadie sale, entre ellos cuatro, arreglaron, por eso hoy veíamos que la locutora oficial de la Presidenta, cuando estaba narrando el ARSAT, decía, en la bahía de Guayana, hicieron el despegue cerca del mar, porque todos los que son públicos, van al mar, todos van al mar, no sé si con esto, queda un poco más aclarado, porque no sé qué clase de publicidad, le hicieron al Challenge, sí, te da las gracias, y otra falsa bandera, dice acá Claudia, por el chat interno, bien, querés pasar al tema de lo que vas a hablar ahora, o querés, ya vamos de transmisión, empezamos a las 10 y media, van a ser las 2 y cuarto, mirá, me falta, me falta en realidad lo que serían 15 minutos, y cierro todo lo que tenía pensado, ¿me lo bancás? Perfecto, sí, después vamos 15 minutos, 20 ya, si les hace una introducción, y te invitan como invitado especial un día, y otra cosa que me gustaría decirte antes de terminar, que no tiene nada que ver, Claudia, que está acá haciendo las preguntas, está buscando contactos en Buenos Aires, para hacer saber lo que está pasando en la Patagonia, con todas las personas que se quieren ser autosustentables, con los pueblos, entonces le dije que bueno, que vos tenías contactos en un programa de radio, tenías tu columna, y también tenías, bueno, ahora estás en la Universidad de La Plata, en la televisión, y bueno, le voy a hacer contacto con otras personas, pero está aquí, es la que te hizo la pregunta del Challenger, y ella siempre viene y cuenta testimonios muy importantes, muy importantes. Sí, dale, 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 cómo no. Bueno, termino con esto, así lo podemos cortar, esto es un avión, esto es un avión, este, camuflado, vaciado los asientos, y bueno, lo que vimos que jamás pusieron en órbita, voy a pasar a la parte de, bueno, el tema por ejemplo, este, esto es un lanzamiento, esto es, esto, esto es Victoria visto desde afuera de Cabo Cañaveral, te lo filman, te lo filman, y después cae, como mostramos en el ejemplo del ARSAT, así aterriza el Columbia, o el Discovery, o lo que fuese, planea como un avión común y corriente, y nada, termina aterrizando ahí, nunca muestran cuando reingresa la atmósfera, nunca muestran un carajo, este, aparece ahí filmado, ahí está, ahí está, viste, siempre la cámara se está moviendo, porque no lo encuentra, y de golpe, ahí apareció, pum, y lo enfocan, muy sospechoso, vamos a lo que es, este, buenos cascos de moto, pero bueno, calculo que con estos en el 86, este, fueron los que nos mencionaba la chica esta, que fueron los del Challenge, habría que ver si murieron, no, porque yo creo que, yo personalmente creo que, ninguno subió nunca al Columbia, ni a ninguna situación de esta, o sea, no va, o sea, yo no creo que la NASA, sacrifique a un grupo de mazones, de los que están totalmente adentro, de los que nunca van a hablar, este, y los manden a matar, porque ningún misil sale, o sea, el punto no es que los que nosotros vemos que, este, no explotan, es porque salieron, esos caen al mar, entonces, meter gente tuya para que se muera, me parece, este, y acá podemos ver entonces, como esta misma gente, que supuestamente estaba muerta, de golpe, comienza a tener un cierto parecido, a gente que sería la actual, en edad, ¿no? O sea, me parece una estafa, no, esto es terrible, esto realmente es terrible. Con respecto al Sol, que dicen, esto investiguenlo, si el Hubble estuviese en órbita, en este momento el Hubble tendría que estar a 2.500 grados de temperatura, totalmente calcinado, inentendible cómo podría mandarnos imágenes, y esta es la cantidad de satélites, estas son imágenes oficiales de la ISIS, las nubes nunca cambian, este, nunca se ven los otros satélites, una cosa muy extraña. Con respecto a la estación espacial, que es lo último que falta. Esto que ustedes ven, es lo que la gente, y yo me incluyo, creíamos que estábamos viendo satélites, lo más raro es que los satélites están puestos, en lo que se llama, a la órbita baja de la Tierra, pero que está como que yo te diga, a unos 350.000 metros de altura, o sea, un avión, que viaja a 13.000 pies, que es el estándar, 10.000, 13.000 pies, ya no lo ves. Entonces, imaginate cómo vas a ver un satélite, que un satélite no tiene el tamaño más grande que un micro, ni siquiera llega a ser, ni la mitad de un avión, el tamaño, y esto que nosotros vemos acá son, o aviones que están bajos, porque aparte no podés decir que es un satélite, porque es un punto blanco, o lo denominado ovni, porque muchas veces se van moviendo varios al mismo tiempo, o sea, ovni me refiero más que nada a un objeto no identificado, puede ser un satélite climatológico, que alcanzan hasta cierta altura, o sea, no tiene por qué ser, esto es imposible decir que es un satélite, y es lo que nosotros vemos cuando uno capaz que se va al sur, y tiene un cielo despejado, y esto que es otro satélite, pero si hay 14.000, vemos estos dos y no vemos el resto de los 13.998 restantes. He visto uno de esos en Vicente López, donde ensayo con la banda. ¿Cómo maestro? He visto una de esas luces en Vicente López, donde ensayo con las bandas. Es un satélite, quédate tranquilo, es el ARSAT que está dando vuelta. La gente dice, bueno, está bien, pero si no hay satélite, ¿qué pasa con todo el tema del GPS? En la segunda guerra mundial, ya con el dispositivo Loran, y con el dispositivo DECA, ya se triangulaba por tierra, y el que tiene alguna otra duda, les recomiendo, lo voy a abrir, pero no para mostrar, sino para que vean el título, porque yo me hacía la misma pregunta. Cualquiera que quiera enterarse cómo funcionan los satélites, cualquiera, es simplemente una cuestión de poner este video que está acá, que se llama Satellites are Fake, y acá te muestra cómo, primero que no pueden haber por una cuestión de temperatura, segundo, no hay imagen sacada desde la Tierra a un satélite en órbita, todas estas son ilustraciones, a pesar de que hay 20.000, todas, vos ponés en Google y lo que te va a salir es esto, ninguna es real, y en las que aparece ya, en las que aparece algo real, no aparecen sus compañeros, y simplemente, lo estoy poniendo así, esto que uno dice, el tema climatológico, es por radar, son estos radares, estos son los GPS, que comunican todo, disparan a la ionófera, y simplemente el rebote que reciben, es la imagen del clima, por eso las tormentas son planas, porque ellos en realidad lo que reciben, es la onda desde abajo, rebota desde abajo, y baja una imagen plana, no una imagen tridimensional, de una tormenta, este es el efecto, dispara, rebota sobre la parte plana, de la nube, y por eso cuando vuelve, la gráfica es totalmente plana, esto que ustedes ven acá, es una impresión artística, igual que la que se ven de los satélites, esto no es real, en absoluto, esto si es real, pero es una imagen 2D, ni más ni menos, así funcionan, no existe tal cosa como GPS, a nivel satelital, no existe en absoluto, pero según la NASA, estos son todos los radares, que usted puede seguir en este momento, perdón satélites, para el que tenga dudas, es ese, y después esto que está en español, que dice, cómo funciona, la telefonía terrestre, son todos antenas, todas antenas, a tal punto son antenas, que hoy en día nosotros, lo que tenemos, sin ir más lejos, te lo voy a poner acá, para que veas la dimensión, esto es un GPS satelital, una antena con más de 1600 metros de altura, y lo que es internet satelital, son lo que se conoce como la fibra óptica submarina, para qué siguen tirando fibra óptica bajo el mar, si tenemos satélite, esa es la contradicción, de la que hablábamos, voy a terminar entonces, con la parte de la estación espacial, porque acá empieza, esta la estación espacial es hermoso, acá lo que tenemos es, como te decía, estos son los dos sistemas, que se están utilizando, es toda antena, es toda antena, y esto que está acá, es todo el mapa actual, de fibra óptica submarina, o sea, para qué te gastás esto, si tenés 14.000 satélites en órbita, o sea, no tiene ningún sentido en absoluto, lo bueno de esto, que todos esos satélites, y esos armas, que van a decir, que nos iban a matar del espacio, con satélites, no existe nada, no existe nada, no existe nada de todo eso, no existe nada, a nivel, ni cinturón de Van Halen, ni gente viviendo en Marte, ni que nos van a venir a invadir ovni, porque los ovni están acá al lado, porque hasta tal vez, ellos fueron parte, si ustedes siguen a Richard Beard, después voy a dejar el link, el tipo que fue el único, que de alguna manera, le pagaron la investigación, esto ya empieza a ser la estación espacial, y acá vamos a empezar a ver cosas, muy sospechosas, ¿por qué? porque esto que ustedes están viendo acá, es, ustedes conocerán el avión, de cero gravedad, no sé Lucas, si vos lo conocés, sí, sí, estos videos los he visto, y lo hago. acá empezamos con las ridiculeces, por ejemplo, por ejemplo, ¿no? el pelo, está totalmente, fijado con spray, porque el pelo en la gravedad, ahora vamos a ver en el avión, de cero gravedad, no es así, esto es una ridiculez, es una ridiculez eso, el pelo, primero, esto es así, cuando el avión baja, la gente sube de golpe, boludea un ratito, porque tienen nada más que 15 segundos, por eso, todas las imágenes, de movimiento fluido, de la estación espacial, no duran más de 15 segundos, porque tienen que cortar, para volver a hacer la parábola, y el pelo, como ustedes van a ver, que aparece ahora una chica, el pelo no queda así duro para arriba, ¿me entendés? o sea, ni siquiera la ropa queda para arriba, o sea, esto es una ridiculez, esto es el avión, por eso son tan finitos los pasillos que siempre muestran, esta mina acá te vas a dar cuenta, porque el pelo totalmente duro, segundo, ella ni siquiera se impulsó y se está elevando, y ahora van a ver, que de golpe, se empieza a ir de costado, fíjate, se empieza a ir de costado, y la mina ni se movió, y tiene que disimular, ¿entendés? porque, o sea, no tiene, y fíjate lo que pasa ahora, es exactamente esto mismo, en que la gente tiene esos desniveles de gravedad, y el pelo de la mujer, acá tenemos una mujer, esta chica que está acá, es una mujer, esta también, y el pelo, lo tienen para abajo, porque el pelo tiene su peso, y anula la, o sea, el pelo está para abajo, el pelo está para abajo, no sube ridículamente, entonces, de golpe, utilizan esta clase de tecnología, de giroscopios, y acá van a ver la tecnología, ¿por qué invierten tanto en Hollywood, en el bosque sagrado? Así se hizo la película de gravedad, en la que justamente tienen un sistema de poleas, que está muy bien elaborado, fíjate esto, de golpe la mina, sola, sin moverse, haciéndose la boluda totalmente, de golpe tiene un sacudón, y acá lo van a ver, ahí se agarra el costado, ¿no? el pelo la ridiculez total, o sea, no tiene sentido alguno, y ahora, van a ver, qué es lo que le sucede, ahí se quiere quedar quieta, y acá vemos la comparación, el pelo, está totalmente para abajo, es totalmente una ridiculez, lo que está sucediendo, arriba de la estación espacial, que no está, obviamente que no está, y acá vemos lo mismo, y esto es lo que vos decías, Lucas, todo lo que nosotros vemos del espacio, está filmado en piletas gigantes, 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 y por eso hay noticieros, como el ABC, que tuvo que poner, emergencia en la caminata espacial, un astronauta, casi se ahoga, porque se le inundó el casco, acá lo van a ver, estos son burbujas, esto es la estación espacial china, esto es de China, eso que está ahí, una burbuja, ahí la vemos, una burbuja en el espacio, o sea, con esta teoría, se vuelve a, a cruzar con la hipótesis, de que los chinos, los rusos, los americanos, están todos con el mismo orden, y siguen las mismas agendas, porque todos, peleaban por la carrera especial, entonces todos, están mintiendo conjuntamente, todos, todos, este tipo, Richard Beard, está en inglés, no lo voy a poner, este fue el único, que se puede considerar, que pasó la Antártida, porque cuando estas élites, de alguna manera, pasaron la Antártida, supieron que ahí había, otra ciudad, este tipo, en el relato, dice que él, cuando fue, fue escoltado, por objetos voladores, de alta velocidad, que tenían un escudo, que tenían un escudo, que no quiero nombrar, dice él en su diario, pero hablaban alemán, y si hay algo que se sabe, de la segunda guerra mundial, y los nazis, es que cuando ellos, buscaban la raza aria, e invirtieron toda la ita, para venir acá al sur, era para estar cerca del paso, esto es una especulación propia, hay muchas películas, que le dan al respecto, pero hay más documentales, que películas, que le dan al respecto, la NASA, son nazis, por eso, Von Braun la fundó, digamos, que básicamente, está totalmente relacionado, relacionado, y, lo último, que les quiero decir es, este, se lo voy a mostrar acá, dejame, simplemente, esto es lo último, Lucas, esto es lo último, que lo tenía por acá, el link, si querés comentar algo, lo estoy por abrir ya, pero no lo encuentro, ok, perfecto, acá te comento que, acá estamos, hay unas preguntas internas, en el chat de adentro, y te voy a preguntar, sobre el documental, que vas a armar de todo esto, y Hermes pregunta, si tenés algún, Google Drive, donde puedas dejar todo esto, y él acceder a toda esta información, lo voy a subir todo, porque no lo tengo todavía hecho, porque esto lo terminé de armar, hoy en la tarde, como te comentaba, dejame decirte, que tenemos 31 espectadores, 30 espectadores, se mantuvo casi siempre a este nivel, es bastante para este canal, muchas gracias, esto es el Hubble, muchachos, una lata de tomate, sin calcamonía, que tolera, 2500 grados de temperatura, sin ponerse, ni siquiera, color naranjita, y acá empezás a ver, este tipo de cosas, por ejemplo, esto, que veíamos, que en la pileta de agua, también estaba, por eso siempre se ve negro, y no hay estrellas, porque ellos lo que hacen, es aislar con el color del agua, o con la iluminación, que ustedes van a ver ahora, aíslan, y parece que están en el espacio, y están flotando, y por eso en las noticias, se ven burbujas de agua, acá se ven estrella, y acá no se ven estrella, acá se ven estrella, y acá no se ven estrella, ¿en qué quedamos? Después, esta imagen, decime quién fue el fotógrafo, de esta imagen, porque es para aplaudirlo, la verdad que es impresionante, la foto que le sacaron, por último, nuevamente, acá aparece la estrella, pero arriba no aparecía, esto es el Hubble, muchachos, el Hubble no puede tomar una fotografía, del planeta Tierra, para enviarnos de manera coherente, pero saca imágenes, de miles de millones de galaxias, a trillones de kilómetros, que según la ciencia oficial, lo que a nosotros nos llega, es la luz, que va viajando, porque estas galaxias, ya no existen, por Dios, qué bárbaro, y acá empezamos a ver, la tecnología utilizada, para poner a los astronautas, en órbita, creo que esta placa, se la sacaron a un televisor, Telefunken del 84, y estos son, realmente, este es el espacio, de la NASA, junto con Bélgica, con Inglaterra, con Canadá, con Suecia, con Suiza, con México, con todo, ¿no? O sea, están todos adentro, son todos templarios, ¿no? Acá tenemos lo que a nosotros, por Dios, gigantes de barropas, abajo del agua, y por último, acá tenemos lo que Lucas, nos comentaba, esto, así se filma, los viajes en el espacio, y estos son, de esta manera, tan ridícula, y, acá pueden ver, si ven este video, este, acá se puede ver, cómo, la estación espacial, se comienza, por momentos, a inundar de agua, no lo voy a poner, porque es largo, y, viste, vieron que todos los astronautas, que figuran, hay viajes fluidos, que son cortitos, de 10, 15 segundos, ¿por qué? Son así, porque justamente, no duran tanto, estos son todos los países, que están adentro, que son los mismos, que tienen las bases, en la Antártida, para que nadie cruce, y todos estos pantalones, se usan, porque estos pantalones, son los únicos, que pueden utilizarse, para sostenerte, con cables, sin que vos te des cuenta, todos estos pantaloncitos, tienen cables, de hecho, hay varios videos, en donde se le ve, el cable, a los astronautas, y para la gente, que dice, miren lo que es, el tamaño de las piletas, ¿no? o sea, esto, esto, está inundado, para decirte, que están en el espacio, tienen todo armado, otro nombre particular, el Atlantis, Atlántida, la conspiración Atlante, todo está tan relacionado, que es, prácticamente, es imposible, que, que sea, que sea todo un invento, ¿me entendés? o sea, es, es terrible, y por último, te decía, el tema de Marte, ¿qué es lo que nos llegan a nosotros, como imágenes de Marte? Acá, el de Mundo Desconocido, José Luis Camacho, este, ha hecho, un excelente aporte, que a mí me terminó, de cerrar muchas cosas, y que justamente, el tipo este, descubre, este, dura dos minutos, lo voy a dejar con avio original, ¿puede ser Lucas? Sí. Un sitio tan lejano, que nadie podía pensar, que desde allí se estudió grabado, este sitio se llama, la isla de Devon, está al norte de Canadá, es como una base, como una especie de base antártica, si nosotros haremos un zoom, y vemos este campo ártico, que su paisaje, nos recuerda muchísimo, al paisaje marcial, o sea, es que observarlo, os voy a poner a medida, que vais viendo esto, algunas fotografías originales, exceptuadas por la Curiosity, y algunas fotografías, de la isla de Devon, se parece muchísimo, muchísimo a Marte, a observarlo de cerca, mirad, sus rocas, sus formaciones, sus montículos, e incluso la forma de dichas rocas, ocasiones caprichosas, si podemos imaginar. Recuerda muchísimo a ese extraño paisaje marciano que nos está mostrando nuestra NASA. si yo hago una imagen de esto, y os digo que esto es de Marte, vosotros diríais, ah, pues sí, está tirado por la Curiosity, que, bueno, pues la zona es extrañamente, o sospechosamente parecida. Vemos un vehículo, que si nos acercamos, lo suficiente, es un logotipo de la NASA, la NASA, en un sitio exactamente igual a la Marte que nos están mostrando en sus fotografías. Sospechosamente espectacular, pero un momento, ¿qué es lo que tenemos aquí? En esta fotografía, estamos viendo un robot, teledirigido, con ruedas de forma, que tiene un logotipo de NASA. Están aquí, están aquí, aquí se encuentra la NASA, en total, porque mirá, aquí hay personas, muy escondidas, apartadas, pero observar el suelo, las rocas, es que es idéntico. Es que es... A ver, después de ver esto... Este mismo video, un hombre que lo hacía en inglés, y he visto esta información, y es increíble, y bueno, creo que también es parte de la agenda que miremos los astros, y no lo que pasa en la Tierra. Me acaban de informar de que acá en Argentina vamos a ballotage, así que vamos a tener que ir a votar, una vez más. Tenemos 15 días para seguir difundiendo. Disculpa el cambio de... No, maestro, por favor, no, por favor, más que bien. Y... simplemente, o sea, después de ver eso, este, ahí entiendo que, ¿qué te dicen? Hay gente viviendo en Marte, es para que vos creas que realmente, ellos, o sea, que esto es una esfera, y que la NASA realmente pone las cosas en órbita, y que los satélites funcionen, y que toda la guita que nos roban, en realidad está puesta en algo, y esto es una mentira, hay recursos infinitos, hay tierras infinitas, y vivimos en un plano infinito, y somos, este, dioses creadores. O sea, por eso nos ocultan todo esto. Bueno, ha entrado nuevas personas, y ya vamos mucho tiempo de transmisión, y quiero que esto se comparte un poco en Europa, con el canal de Tomás, y ir a hablar un rato de eso ahí. Podemos seguir el otro día, Iru, yo sé que podés los domingos, y cuando domingos, un domingo cada tanto, podemos combinar para que aparezcas. Sí, maestro, cómo no. Y si no, cualquier otro día, no sé, a los que entraron ahora, Carlos y Roger, empezamos a las diez y media argentina, lo hicimos hoy, no avisamos con tiempo, yo sé que para la próxima, si quieren, avisamos la fecha con anterioridad, así nos organizamos, y sin, 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 muchas personas que estuvieron viendo en vivo, es muy bueno, que están todos interesados en aprender, o no aprender, sino escuchar, diferentes perspectivas, puntos de vista, y seguir viendo que, si nos engañan a todos niveles, se suelen actuar más que nunca. Allí está la tarde, por si querés ir a investigar, digo, no, este, si querés ir a visitarlo, y decirle, a ver qué hay del otro lado, este, y vas a encontrar con esto, maestro. Exacto, y, me gustaría algún día, si es el documental, ir, poder agarrar a, a este amigo, veloz, y que nos lleve, y filmamos, y vemos lo que pasa, ¿no? Qué bueno sería, hacer una travesía. Pero, por favor, o sea, hay que entender algo, no se puede usar el sistema de GPS tradicional, porque está totalmente trucado, este, de hecho, vos sabés que a los ingenieros agrónomos, en las facultades, les enseñan, que ellos, después de haber medido el terreno plano, tienen que, eh, corregirlo, y añadirle, o restarle, mejor dicho, la curvatura de la tierra, pero no es que tienen que corregirlo, es que tienen que adaptarlo, para que funcione, con el sistema corrupto, de la tierra redonda, ¿entendés? O sea, ellos le dicen corregir, en realidad es todo lo contrario, lo estás sacando de la coherencia, y lo estás metiendo dentro del heliocientrismo, dentro del luciferismo, ¿no? Este, la verdad que, yo cuando, cuando di con todo esto, me, me, me sorprendió, me sorprendió muchísimo, y, y la verdad que, cuesta entender el detrás, hasta que, bueno, este, empezás a ver cómo está, totalmente unido, una cosa con la otra, porque hemos tocado desde, a papeles oficiales de la NASA, en donde ellos mismos, los cálculos que usan para no matarse, están basados, en, una atmósfera estacionaria, sobre, un plano, sobre un plano de la tierra, no rotativa, esto está en Wikileaks filtrado, porque si no, todos ellos se matan, ¿me entendés? O sea, cada vez que tienen que hacer alguna cosa, que evidentemente requiere, elevar algo, o lo que fuese, o para sacar cálculos, de mapas reales, o para, ese tipo de, de posicionamientos reales, de las cosas, hay muchos pilotos, que tienen accidentes, y cuando el avión cae, se encuentra que estaban, a tres mil millas de distancia, equivocado, y los pilotos dicen, la verdad que, los controles no me daban, y aparecí, claro, no es que apareció mal, apareció bien, apareció mal, si está pensando en un planiferio, este, nada, realmente, a mí, a mí, la verdad que, me ayudó a entender, muchas cosas, la verdad que, me gustaría despedirme, con este videito, que se llama, sacado de un grupo, brasilero, que, esto que ustedes van a ver acá, si te parece Lucas, si, claro Iru, es el video, es el video que dejé para el cierre, por eso te digo, perfecto, si, yo no tengo hora, de, de, de terminar, solo me gustaría, que te quede energía, para hablar un poco, en el canal de Tomás, y, pero sé que a vos, te gusta mucho hablar, y esto se pasó muy rápido, la verdad que es increíble, el tiempo que llevamos, y que haya sido tan ameno, todos te están felicitando, la mayoría de los comentarios, bueno, gracias muchachos, después, respondeselos, a veces en YouTube, los que están, y acá adentro también, Yanira, que no han hablado, que están participando acá, y eso que es muy interesante, y agradezco tu dedicación, y esfuerzo, y bueno, manda saludos, besos y abrazos, y, Claudia está diciendo, que deberías dar esto, en las escuelas, y que es muy importante, difundir este impresionante trabajo, así que, me alegro, que tenga esta buena repercusión, nos han dado 16 likes, y dos dedos para abajo, así que, la mayoría de las personas, están predispuestas, a escuchar esto, y bueno, seguí, despedíste con este video, y después, si querés, comentar el documental, antes de despedirte. Dale maestro, voy a poner este video, que lo saqué de un grupo brasilero, que está en Facebook, que se llama, La verdad sobre el 23 de septiembre, que, es muy gracioso, porque, esto que ustedes van a ver acá, al principio, es una representación cómica, que muchos deben haber conocido, de cuando el hombre llegó a la luna, llamado, Le Voyage d'Andeloun, que es francés, y esta es la realidad, o sea, esto que ustedes van a ver acá, son imágenes reales, ahí va. Gracias. 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 Bueno maestro, creo que está todo dicho, ¿no? Está todo dicho, acá están todos felicitando, hasta mis amigos por Facebook dicen un éxito esta transmisión, y bueno, vamos a ver, contestamos preguntas, mientras leo comentarios, si querés ir preparando lo del documental que estás haciendo sobre este tema, y te dejo los últimos comentarios. Acá, Faro Haco, me acaba de llegar un flayazo, esto me recuerda mucho a una serie que pasaron hace poco en un canal que se llama Space, igual sobre el espacio y según un grupo de gente que está viajando en la búsqueda de un nuevo planeta en el cosmos, sorpresa, resulta que toda esa gente está siendo sometida a un experimento dentro de la Tierra sobre una base ultra secreta donde hacen creer a los tripulantes de este viaje espacio que están viajando por el cosmos. Y bueno, su ley es hacer esto. Began Slot dice, hola, recién me conecto, saludos. Y bueno, agradece ya Isaac por la respuesta que le diste antes. Y acá Raúl dice, en la peli rifle del modelador, es notable la escena del mario donde entra en el código fuente del juego donde habitan los personajes y cambian algunas cosas si estuvieran manipulados en la realidad desde el campo cuántico. Me resultó mucho esa peli y sobre todo esa escena. Excelente exposición, Iru, felicitaciones. Y acá Gabriel antes te dijo que Iru, sos el salfate argentino, papá, y por qué destruyen. Excelente, Iru, gracias. Y bueno, y todos nosotros ya los leímos. Así que esos fueron los comentarios por hoy. No sé si alguien le quiere comentar algo a Iru antes de que hable el documental. Si no, habla el documental y cerramos y vamos para la tertulia de tomas que ahí estoy avisando. Iru, cuando quieras hablar del documental. Ah, perdón, perdón, me quedé callado porque pensé que venían las preguntas. No, en realidad lo del documental que ya te comenté, de alguna manera acaba de arrancar ahora, en el sentido de que, o sea, yo pude evaluar esto a través del conocimiento que recibí de personas como JL, de personas como Sergio Manuel Pop, de personas como vos también, como la gente de Kirill Illuminati y demás. Lo único que hice fue, de alguna manera, yo todos los documentales que me encontré sobre la Tierra Plana, que son estos que hemos puesto durante esta exposición, a este muchacho lo recomiendo mucho. Yo acá de este tipo aprendí muchísimo también, se llama The Crazy Notion. Están todos en inglés y el tema es que lo que yo vi que todos estos documentales te muestran o desde la parte, que está excelente, desde la parte científica o desde la parte práctica con afirmaciones del sol, de esto, de aquello, pero ninguno lo conecta con la parte totalmente de la parte satánica con barra bioprogramación. Y es lo único que me pareció interesante añadirle a todo lo que vi. Y después, obviamente, en algunos documentales es muy matemático, otros es muy fílmico, pero ninguno te conecta muy bien todo el tema de cómo arrancó esta exposición, que era nombrando quiénes son los que crearon tanto las teorías científicas, que son los mismos que crearon las teorías religiosas. Y bueno, documental, lo que quiero hacer en el documental es más que nada tratar de esto mismo que charlamos acá, que tardamos, estuvimos cuatro horas hablando, poder hacerlo de una manera en la que no tenés que esperar las respuestas ni nada, de hacer de una manera ordenada y coherente. Porque me parece, o sea, yo, vos me conocés, Luca, o sea, yo creo que esto es, como dicen muchas de las personas de las que yo vi, es digno de la nueva revolución, porque es un engaño que es el engaño más grande de todos los que yo he conocido que nos han hecho. O sea, lo digo así sencillo, pero es que todavía al día de hoy estoy sorprendido, ¿no? Y creo que esto es la punta del iceberg. Claro, y sí, claramente. Y creo que la única manera es empezar a nosotros poner los límites, a exigir, a cuestionarnos todos y bienaventurados las personas como Iru que se atreven a que lo traten de loco y por poco más que lo quemen por hablar con esto y defendiendo esto que está estudiando hace dos meses, no es que se juntó, se fue y lo tramó en una sociedad secreta en la plata y lo trajo para acá para distraernos. Nada que ver, está acá ayudando desde intención porque yo estos videos hace varios años que vengo escuchando de esto y como tengo este movimiento y no me dedico a investigar, sino a que cerremos la canilla de la corrupción para investigar, para liberar todas estas investigaciones y que se llegue a la verdad en todos los puntos. Entonces cuando alguien quiere venir a hablar de estos temas, a este canal y más como Iru que tiene dos espacios oficiales, uno en la televisión de una universidad en La Plata y una radio en La Plata. Y viene y elige este medio humilde, sin tanta repercusión para exponer esto con tanta paciencia desde las diez y media de la noche, una sola persona dando un solo tema. Hablamos un poco de política, pero es admirable y gracias Iru por esta predisposición. No maestro, por favor, vos sabés que lo disfruto mucho y yo de la radio en realidad después en el único lugar que siempre hablé fue acá en tu canal, así que a mí me parece interesantísimo la vez que estuvimos con Sergio y bueno, te sigo en algunas tertulias y demás son eternas y muchas veces me tengo que ir a dormir, pero me parece que tu idea y tu iniciativa de haber creado este movimiento y haber configurado toda esta tecnología de Hangout es una de esas maneras de, como por ejemplo lo de la boleta de frenar el nuevo orden mundial, es utilizar el sistema de ellos para nuestra ventaja y para nuestro beneficio. Así que desde ya súper encantado y nada. Me pareció, vos viste que hacía muchísimo que no salíamos, que yo por lo menos no estaba con vos, porque estaba investigando esto, porque esto hay que tratar de unirlo y que la gente lo sepa. Obviamente que a muchos le va, o sea, muchos van a tener la reacción del astronauta en el que vos viste que las dos, creo que los dos likes para abajo la gente se ha adherido a los tres minutos, ni siquiera le había escuchado, pero que enseguida reaccionan porque funciona tan bien el subconsciente que vos decís tierra plana y se imaginan que volviste a la época de las cavernas. Una locura, viste, pero bueno, ahí te das cuenta lo bien que está programado todo este sistema, ¿no? Exacto, y que yo empecé además diciendo que las elecciones están arregladas y a dedos y ya estaba prediciendo un balotaje y lo vengo prediciendo desde hace varios días, que esto encima está armado para jodernos más y hacernos ir a votar tres veces en sus rituales y si eso es una mentira, ¿cómo van a creer en todo lo demás, como esta democracia o que gobiernan para nuestro bien? O esas cosas que son más mentiras porque en nuestra cara y se ríen de nosotros y nos cuentan sus planes en televisión, en libros, en música, para que piensen que es ciencia ficción y en realidad supera la ciencia ficción. No, totalmente, no sé si estás viendo mi monitor en este momento. Siempre, siempre. Ah, digo, o sea, nos mienten con Alcáedra, ¿no? Esto lo saqué de Melbeck, que la mostré hoy al principio cuando mostré lo de la ayahuasca, que me pareció interesantísimo. O sea, nos menten con este, con este, con este, con este, con el MK Ultra, con esto, con esto, con esto y los mismos. O sea, una empresa que tiene un lobo satánico con una lengua de serpiente, no te van a decir la verdad sobre la Tierra. Y te van a decir que vos estás aislado de todo el universo y lo que te rodea y vos a esos tipos le crees. Eso es donde yo no entiendo por qué la gente ni siquiera se abre al principio, no estamos hablando de lo que estamos acá. Por lo menos escuchá, escuchá, porque lo mismo te debía haber surgido cuando te dijeron que las Torres Gemelas eran un autoatentado. Es lo mismo, es ese, es, hay que pasar esa barrera, no, nada más que eso. Perfecto. Acá Hermes le está mandando un video de música que dice que tiene muchos mensajes subliminales al respecto. Y Yanira, Iru, ¿cómo es posible que todos los países del mundo con toda su prensa y toda su educación estén engañándonos de esta manera a tal gran escala con tantísimas personas necesarias para hacer este extraño engaño? No te pregunto eso por escepticismo, te pregunto porque yo no puedo entender ese engaño sin idea de los híbridos extraterrestres entre nosotros, aparte de obviamente humanos y venidos de ese poder gubernamental mundial. Mirá, yo te lo respondo porque yo me hice la misma pregunta, yo te respondo lo que yo creo, no significa que sea la verdad. Yo lo que digo es, nosotros sabemos que los masones y los iluminatis, los jesuitas, sionistas y demás tienen un funcionamiento que se llama poder por compartimientos. Entonces, acá el punto ¿cuál es? El punto es que primero en el planeta somos, vamos a suponer, los 7.500 millones de habitantes. Para poner esto en práctica, con el 0,3% ya lo pusiste en práctica, ¿por qué? Porque como el conocimiento está compartimentado, en realidad vos nunca sabés lo que está haciendo el de arriba y de alguna manera, por ejemplo, la NASA, en relación a la cantidad de habitantes en el mundo, ¿cuántos son? El 0,0001%, sumado a los mismos en Europa, los mismos en China y los mismos en Rusia, los pilotos de avión o los capitanes, porque vos en un barco tenés un capitán que te controla todo y es el que te dice, va para acá o para allá. Todos los sistemas electrónicos están totalmente corruptos, entonces la gente que ve el sistema electrónico está viendo un planiferio que va para un lado o para otro, entonces es muy difícil darse cuenta de esto, es muy jodido y justamente yo creo que muchas de las personas que se han dado cuenta son las que nosotros hoy expusimos acá y gracias a esas personas estamos haciendo este documental. Puede haber sido gente que trabajó en departamentos aéreos o en departamentos marítimos o en la misma NASA o en algún gobierno y se enteró y vio de costado y escuchó y lo sacó a la luz porque yo los documentales que mostré acá no son ningún documental oficial, es gente que se dio cuenta de esto, reunió información, la subí a YouTube con imágenes de fondo editándolo como lo pudo, pero tiene tanta coherencia y cuando lo unís y lo ves todo entero, porque nosotros acá hicimos un documental de 5 horas prácticamente, entonces estás viendo todo el mapa entero y seguramente hay cosas que se nos están escapando, suena distinto, cuando ves todo entero, suena distinto. Así es, y uno como tal, coparticipativo, con influencia de muchos, y un amigo me cabe influenciar por Facebook, que hay una película que data sobre esto y se llama Dark City, es de 1998. You have the power, es el eslogan, con Jennifer Connelly. No me acuerdo haberla visto, pero gracias Ernie, H que fue el que nos filmó cuando repartimos los panopletos que empezamos. Buena data, buena data para ver entonces. Muchas gracias, Iru, vamos a ver, hay 10 participantes, lo de Tomás ahora es una tertulia que viene hace un año, pero creció muchísimo y siempre, hoy con Iván Martínez hubo más de 80 espectadores en vivo, ahora hay 10 personas participando y yo soy una de ellas que estoy con el celular siendo el nexo entre nosotros dos. Yo les voy a proponer que yo salgo y vos entren y te den la bienvenida y que vos expongas, que ahí cualquiera exponga un tema, les voy a decir si pueden hacerlo apurado porque ya estás hablando hace 5 horas y que vas a hacer un resumen y bueno, si se suma a un lugarcito más en ese tiempo yo entro, te voy a dejar el link de acceso a ese chat por Facebook y ahí te voy a decir cómo entrar y te va a servir porque ellos hacen un invitado especial con Tomás, ese era el nexo, acá muchos lo conocen, Claudia, Gonzalo, Roger, a Tomás, no sé si hay alguien más y es una buena persona, es un español que vive en Holanda. Dale, dale. Así que bueno, entonces nosotros vamos a ir cerrando y yo ahora le paso el link y lo publico el de la tertulia, la segunda parte de Tomás y bueno, parece que vamos a malotar en el plano electoral. En el plano electoral, en la redondeta electoral porque eso es así nos mantiene y ando. En la redondeta eso es oscuratis, ¿no? Exactamente, ni más ni menos. Ni más ni menos, Siru, es un placer, vamos organizando un éxito, la verdad que si se dice así vas a tener el poder de habla de Gandhi, por eso ya te tiran el nuevo Ganduchi, eso es increíble y si has hablado en la tele y te vi y eso es importante. Y no sé si vas a ir apareciendo, me alegro mucho de que sigas creciendo como persona, como investigador y como todo, pero es lindo ver a los que uno, porque no es que no chateamos, chateamos seguido, no todos los días, pero chateamos de vez en cuando con Ibi y nos mantenemos en contacto. Siempre, siempre. Hablando de otras cosas. Así que bueno, y algún día haremos música juntos, yo estuve tocando estos Hangouts, así que bueno, gracias a todos los que están acá, nos pueden seguir en las tertulias del canal Thomas Klaus, ahí va a estar ya Iru, yo antes de que entre voy a dar un tiempo para que tome agua o lo que quiera, le voy a mandar el chat de ingreso y cuando yo salga va a poder ingresar. La estación espacial, maestro, perdón, me había quedado en el tintero, así se ve la estación espacial desde la Tierra, un holograma, ni más ni menos, igual que puede llegar a ser la Luna o algo por el estilo. Perdón. Sí, y qué tecnología tendrían que usar para hacer la Luna o un holograma constante, es algo increíble. No, es otra raza, hay muchas razas, eso está claro, nosotros estamos siendo experimentados, estamos siendo cosechados, poner el nombre que quiera, pero estamos encerrados, estamos encerrados. Está también por lo cierto entonces. ¿Cómo? Júpiter Ascending, aunque viajan de planeta en planeta, más o menos tiene ese mensaje la película. Sí, claramente, sí. O sea, dimensionalmente yo creo que podés viajar y tal vez con otra tecnología también podés salir de manera física. Nosotros, de acá, no salió nadie. De acá no salió nadie. Yo, a partir de este momento, todo lo que escuche, si tienen la tecnología para dispararte un láser, no, tienen la tecnología, yo lo pongo entre comillas. Eso es desinformación para mí, para mí, digo, lo de Marte, lo de la Luna, la edificación en la Luna. O sea, están acá al lado, muchachos, están acá al lado. Y bueno, acá, Hermes, dije, Irwin y todos, les recomiendo que busquen la serie de videos Un Pastor Muy Ingenioso. Bueno, gracias. Gracias. Y ya que está con esa conclusión, nos retiramos los hologramas. Voy a retirarme con la frase de siempre, que la paz, que es la resolución de todos los conflictos para que coaguitemos sin armonía y felicidad, sea con todos nosotros, en armonía con el universo y lo creado, y a manifestarlo desde la palabra, desde la acción, desde la intención, desde el compartir, desde el ser, y no traicionarse uno mismo. Y nos vemos en la tertulia de Thomas Claus. Gracias a todos los que están acá. Gracias a todos los que están acá.